Muy buenas noches, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio que hemos preparado para todos y todas ustedes. Mi nombre es Ivania Vega, coordinadora de vida estudiantil y tendré el gusto de acompañarles el día de hoy. Ya les informamos que este evento está siendo grabado, por lo que recordamos mantener sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas para no saturar la transmisión. De igual forma, para una mejor experiencia en la parte superior derecha de la pantalla pueden activar la vista de galería y esto les va a permitir ver a todas las personas participantes. Bueno, contarles que durante esta semana hemos tenido distintas actividades desde el proyecto Aprendizaje para la Vida y Vinculación Empresarial y el día de hoy queremos compartir con ustedes esta charla, presentaciones exitosas, explorar herramientas digitales para impactar a toda audiencia. Antes de iniciar, les quiero comentar cuál va a ser la dinámica del día de hoy. Para este evento hemos habilitado el chat y a través de ese ustedes nos pueden hacer sus preguntas y consultas y nosotros nos encargaremos de recopilarlas y compartirlas con la persona presentadora al finalizar cada una de las herramientas que nos va a presentar el día de hoy. Muy bien, ahora sí para iniciar les quiero presentar a Mauricio Meléndez que nos va a acompañar hoy en esta charla. Mauricio es asesor en mercadeo y ventas con especialidad en marketing digital y experiencia en administración de redes sociales. También es generador de contenido, creador y diseñador de marca personal y empresarial, así como estrategias de mercadeo y advertising. Mauricio también es diseñador publicitario y diseñador web, es orador y facilitador de diversas capacitaciones en webinars y colaborando con empresas, municipalidades y universidades. Y bueno, el día de hoy nos acompaña en esta charla. Mauricio, bienvenidos, un gusto que nos acompañes el día de hoy. Gracias Ivania, un gusto, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, muy bien. Ahora sí sin más, entonces le voy a hacer la palabra a Mauricio para que él pueda iniciar con este espacio. Bueno, nuevamente gracias Ivania. Sí, y gracias a ustedes que están acá conectados con nosotros, qué bueno tener este espacio, es un espacio en realidad de aprendizaje, es un espacio en la cual tenemos a explorar un poco algunas herramientas, algunos espacios que existen, que en algún momento podemos echar mano y que nos pueden servir para diversas áreas. Entonces, agradecerles a cada uno de los que se han conectado. Me imagino que algunos están en algún proceso de conectarse dentro de unos minutos, entonces al igual ahí se estarán incluyendo a la sesión, a la sala y bueno, que empiece entonces así el aprendizaje. Tal como comentó Ivania, simplemente para reforzar este tema, porque vamos a adentrarnos a ver varios temas. Vamos a estar viendo cuatro herramientas específicas en esta noche y es muy importante tener en cuenta y tener en consideración el tema de las consultas y de las preguntas, que es algo muy habitual, que es algo muy normal, porque posiblemente la herramienta que veamos, la herramienta que desarrollemos, el tema que en sí vayamos a tocar, puede ser que el tiempo que le dediquemos sea corto y adicionalmente a ello van a haber muchas cosas que se nos queden por fuera. Así es que si hay algo que dentro de la explicación no se comprendió correctamente, si hay algo que dentro de la explicación quedó ahí como no tan claro, pues entonces en ese caso los invito a que puedan ingresar al chat, hacen la consulta y vamos a tener entonces un espacio después de cada una de las herramientas que vamos a estar viendo para que ustedes entonces puedan, o nosotros más bien, podamos entonces ver así sus consultas, sus preguntas y poder responder a cada una de las dudas, ¿verdad? Yo espero que este espacio termine siendo entonces al final más que todo un espacio de enseñanza, sea un espacio que logremos aplicarlo. Y para ir introduciendo un poco este tema, ¿verdad? Este taller de esta noche de presentaciones exitosas, yo quiero que nosotros nos visualicemos o nos pongamos en los zapatos de este aquella situación que quizá en algún momento cada uno de nosotros hemos pasado en algún instante, en el cual tenemos que realizar alguna presentación o tenemos que realizar algún tipo de exposición. Normalmente cuando se hace una presentación, normalmente cuando se hace una exposición siempre se llama un material de apoyo. El material de apoyo es un material, vuelvo y repito, ¿verdad? Y hago énfasis en la palabra de apoyo. ¿Por qué? Porque si estamos exponiendo, si vamos a hacer una presentación, pues todo el conocimiento debería salir de nuestra mente y de nuestra boca, ¿verdad? Principalmente. Creo que dentro de las charlas que la universidad está ofreciendo, está también uno de expresión en público, que va muy ligado a un tema como el que vamos a estar viendo en esta noche, que me parece que es una charla que al igual deben de tomar en cuenta, deben de tomar en consideración, porque le enseña a uno de esos tips para la forma en la cual uno se pueda desenvolver o desarrollar cuando está realizando este tipo de exposición o presentación. Pero decía que todo nace en nuestra mente, todo nace entonces en el momento en el cual nosotros adquirimos el conocimiento, lo que vamos a presentar, realizamos la presentación y tenemos normalmente sí un material de apoyo. Pero termina siendo sí un material de apoyo, ¿por qué? Porque ese material es simplemente una guía, es simplemente reforzar lo que estamos comentando, es simplemente un visual que colabora a la explicación que estamos dando y es aquí donde quiero llevarlos al escenario porque posiblemente cada uno de nosotros nos hemos encontrado en esas situaciones donde nos toca realizar una presentación y ¿qué hacemos normalmente? Pues vamos a la vieja confiable, ¿verdad? ¿Cuál es la vieja confiable? PowerPoint. PowerPoint, sus diapositivas, hasta inclusive sus templates, ¿verdad? Aquellas, este tipo ya de diapositivas formuladas, ¿verdad? Creadas, predeterminadas, que nosotros las tomamos, que nosotros entonces simplemente empezamos a meter texto, a meter imágenes y creamos entonces así una presentación, que ese es el material de apoyo que terminamos presentando para nuestra exposición. No estoy diciendo que este ejercicio está mal. Es bueno, que dicha, digamos, que desde un inicio para todos y cada uno de nosotros existía, ¿verdad? Esta herramienta de PowerPoint, porque yo creo que es la que más hemos utilizado en este sentido, ¿verdad? De exposiciones y presentaciones. Pero existen otras herramientas, existen otros materiales de apoyo a las cuales, como les decía, podemos echar mano y poder utilizarlas, este, para nuestras exposiciones o para nuestras presentaciones. También quiero llevarlos al escenario de que posiblemente, y también ha sucedido, que llegamos, realizamos nuestra presentación, inmediatamente después de que terminamos, pasa a otro grupo y vemos que termina teniendo, pues, o termina utilizando un material muy similar. Termina utilizando la misma plantilla que nosotros, entonces, también usamos, ¿verdad? En nuestra presentación. Entonces, ahí vemos cómo a veces se carece, quizá no tanto de imaginación, sino que se carece un poco de las herramientas a las cuales podemos nosotros utilizar. Entonces, ¿qué beneficioso sería que nosotros, pues, empecemos a considerar otras herramientas? No porque PowerPoint esté mal, no porque PowerPoint no sea una herramienta, este, que no cumpla con las necesidades o que no nos ayuda, entonces, este, a la necesidad que tenemos en el momento. Claramente lo es y claramente ha crecido en muchos sentidos para ser más variado, para no ser, entonces, la misma plantilla de siempre. Pero existen otras herramientas que podemos, entonces, nosotros, este, visualizar y trabajar en ellas. Así es que el objetivo, quizá, principal de esta noche, de este taller, es que nosotros, pues, presentaciones, y por eso se llama presentaciones, este, exitosas. Por eso, entonces, lo que buscamos es explorar algunas herramientas distintas, herramientas que quizá en algún momento hemos escuchado, herramientas que quizá en algún momento alguien más ha presentado y que decimos, bueno, ¿cómo podemos, entonces, yo también utilizarla, crear algo, trabajar algún tipo de contenido que al final termine siendo parte de mi presentación? Porque eso es muy importante. Quizá lo que vamos a estar viendo no vaya a terminar siendo mi presentación, mi material de apoyo, ¿verdad?, durante mi exposición. Puede ser que se termine convirtiendo en mi dinámica, este, post-presentación. Puede ser que se termine convirtiendo en esa actividad que realizamos, entonces, después, simplemente como para reforzar el tema, como para hacer, entonces, al igual, un tipo de repaso, ¿verdad?, por la exposición o por el tema, digamos, que acabamos de desarrollar, etcétera. Entonces, veámoslo en esas dos vertientes. Una herramienta que nos puede terminar colaborando, ¿verdad?, o sustituyendo a lo que normalmente utilizamos o una herramienta, entonces, que se complemente para la exposición que realizamos como ya un material de dinámica, un material de realizar alguna actividad, etcétera. Entonces, vamos a ir entrando en materia. Hoy vamos a estar viendo cuatro herramientas en sí. Vamos a estar viendo Genially, vamos a estar viendo otra que se llama Mentimeter, vamos a estar viendo la famosa Kahoot, que me imagino que quizá alguno de ustedes, o la mayoría, tiene mayor conocimiento de ella, e inclusive Padlet, que también es una herramienta, pues, bastante conocida. Pero veámosla desde la parte interna, cómo crear, cómo trabajar algún tipo de contenido distinto, que nos termine, entonces, así colaborando. Si me ven viendo hacia un lado de su pantalla, voy a decir hacia el lado derecho, porque a mí me queda para el lado derecho, pero a veces en las pantallas, pues, se visualiza hacia el otro ángulo. Entonces, si me ven viendo hacia un lado, no es que estoy distraído, sino que estoy trabajando con dos monitores y estoy visualizando, ¿verdad?, la presentación la voy a realizar en la pantalla del lado. En este momento voy a compartir pantalla para ustedes. Un segundo. Y entramos, entonces, así de lleno. Les recuerdo, ¿verdad?, les menciono que cualquier consulta, cualquier duda, vamos a tener nuestro espacio ahora para desarrollar esas consultas. Por favor, si los invito, si mientras estamos desarrollando algún tema, nace alguna consulta, nace alguna pregunta, inmediatamente vayan al chat, la escriben para que después no se nos olviden y las compañeras ahora nos van a estar apoyando, entonces, para irlas viendo una por una, ¿ok? La primera herramienta, como les mencionaba, que vamos a estar visualizando, se llama Genially. Entonces, se escribe de esta manera, como escribiendo genial, ¿verdad?, y luego la L y la Y adicional, Genially. Genially es una herramienta que, si ustedes notan, y lo estoy haciendo desde un buscador, puedo utilizar Google, Edge o cualquier otro tipo de explorador diferente, es una herramienta en línea, ¿verdad? Hoy en día existen muchas herramientas en línea. Voy a hacer, inclusive, un comentario, porque quizá ya hay muchos usuarios de la plataforma Canva, que Canva también se ha convertido en una herramienta de presentaciones que utilizamos frecuentemente. De hecho, estaba dentro de las que pensábamos poder dar, ¿verdad?, o hacerle un espacio en este taller. Pero si bien es cierto, uno piensa en PowerPoint, piensa en Canva, y quizá si tienen más recorrido, la gente los conoce más, andan como en la misma línea de plantillas, de meterse el contenido y demás, pero hago la salvedad de Canva, ¿por qué razón? Porque si usted en algún momento ha utilizado la herramienta, se ha dado cuenta que es una herramienta en línea. Es una herramienta que está en la web, que usted accede, entonces, a través de un usuario, a través de una contraseña, y ingresando en esa plataforma, usted crea el contenido y todo se guarda en la nube, porque la herramienta te permite, digamos, tener un espacio allí. Pues, de esa manera funciona Genially. Genially es, al igual, una herramienta, entonces, en línea. ¿Cuál es la diferencia entre una herramienta en línea y no en línea? Bueno, si no fuese en línea, entonces, tuviese que tener algún tipo, fuese un software, ¿verdad?, que nosotros, entonces, tenemos que descargar. Similar, digamos, a Office, que descargamos Office y abrimos, entonces, PowerPoint desde nuestra computadora. Estas no, estas funcionan como herramientas en línea. No tienes que descargar un software. La herramienta está en línea, ¿verdad? Uno trabaja todo el contenido en línea, tiene sus ventajas, y ahora lo vamos a estar viendo, porque, inclusive, ella va guardando sola. Si han tenido la experiencia, entonces, con Canva, ya lo han visto anteriormente. Entonces, es bueno e importante saber, pues, esas diferencias, este, como la herramienta, entonces, en sí, al ser en línea, pues, ahí tenés que acceder como si fuera una página web, pero ahí te da toda la interfaz para que puedas trabajar. Yo aquí me encuentro, entonces, ya en Genially. Estoy en la parte del home, ¿verdad? Es un poco informativo de la plataforma en sí. Y recordemos que la mayoría de estas plataformas son plataformas que son de paga. Son plataformas, entonces, que posiblemente tengan las opciones gratuitas y opciones premium, ¿verdad? Opciones de paga. Entonces, este, el objetivo de ellos también, de eso, una, un negocio, ¿verdad? Con fines de lucro. Entonces, el objetivo de ellos también es la parte de vender, este, sus planes. Y, pero si bien es cierto, no vamos a explicarlo desde esa parte. De hecho, mis cuentas o las cuentas que yo manejo, ¿verdad? En estas herramientas son totalmente gratuitas, no son de paga, este, y al igual, digamos, pues, lo que termino obteniendo, las herramientas, digamos, a las cuales puedo utilizar, este, los recursos, las funciones, son muy similares. Y, en realidad, no me pierdo de mucho al ser, inclusive, este, una herramienta gratuita. Entonces, iniciando, pues, claramente tenemos que registrarnos. Si, si es que no tenemos, digamos, una cuenta, pues, aplicamos a este botón que aparece allí como en, en lila, ¿verdad? O en morado, que dice registrarse. Y, si ya tenemos cuenta, pues, simplemente lo que hacemos es iniciar sesión. En mi caso, yo voy a darle desde iniciar sesión, porque yo ya tengo una cuenta, este, creada en la plataforma. Como les decía, si es nuestra primera vez, pues, nos vamos a registrar, llenamos los datos. Inclusive, lo podemos hacer desde el perfil de Facebook o desde el perfil de Google, si tenemos un Gmail, este, o de cualquier, este, otro medio, por ejemplo, de colocando otro correo electrónico distinto y llenando algunos datos. Entonces, acá, ingreso a la plataforma y una vez de que usted se haya registrado o tenga una cuenta y haya iniciado sesión, todos los usuarios vamos a caer en esta interfase que se está mostrando a continuación. Este es mi espacio de trabajo. Este es mi Genially. Yo desde acá puedo controlar, realizar distintas, este, actividades, distintas dinámicas. Por el momento, pues, no, ¿cómo decirlo? No estamos viendo el espacio donde vamos a ir creando, vamos a ir diseñando. Ya vamos, entonces, a dirigirnos a ese espacio. Pero sí quiero que al igual se familiaricen con esta parte de la interfase, porque acá es donde nosotros vamos a terminar viendo cada uno de los trabajos que vamos a estar creando. Al igual que hay unas opciones en la parte de la izquierda. Y si usted nota, la mayoría de este tipo de herramientas normalmente en el costado izquierdo tienen un tipo de índice o un tipo, digamos, de opciones a las cuales uno accede. Y en la parte derecha, normalmente lo que se muestra es la vista previa o la opción, entonces, de la cejilla que uno tocó, ¿verdad? O eligió en la parte izquierda. Acá vienen algunas, ¿cómo decirlo? Acá vienen, entonces, algunas opciones, ¿verdad? Acá yo puedo ver, entonces, y se van a ir creando los proyectos, ¿verdad? Que voy diseñando, entonces, en Genially. También tenemos la función, y lo vamos a ver ahora más adelante, de proyectos compartidos. Entonces, si en algún momento alguien inició un proyecto y me comparte mi acceso, pues, en esta opción de compartido conmigo, me van a aparecer esos proyectos compartidos. Proyectos que no necesariamente yo inicié y compartí, sino que la otra persona fue la que los inició, los compartió y a mí me aparecen. Entonces, en este espacio puedo crear más espacio. ¿Por qué? Porque esto tiene una capacidad, pero eso ya claramente tiene un costo, pues, este, adicional. Desde acá puedo empezar ya a ver las plantillas que llevábamos para allí. Este, o algunos, información de inspiración. De hecho, puedo ingresar aquí en estas partes para que simplemente, pues, las visualicen. Donde, entonces, hay otros usuarios y hay una comunidad que tienen Genially de otras personas, entonces, o usuarios de la misma plataforma que han creado ciertos Genially ya y los han subido. Se encuentran de manera, este, libres para que otros usuarios podamos, este, verlos. Y, como dice allí, terminen sirviendo hasta inclusive de inspiración. Plantillas de equipo. Esto es ya, si nosotros decidimos, pues, crear un equipo de trabajo. Un equipo, entonces, este, de estudio. Y quisiéramos, entonces, estar creando varios Genially y varios contenidos. Pues, entonces, podemos crear un equipo de trabajo y empezar a trabajar todos nuestros distintos Genially aquí. Algunas actividades distintas que se pueden ir creando, que se pueden ir trabajando, calendarizadas y demás. El kit de marca. Esto es, por ejemplo, si empiezo yo a trabajar contenido, algunos Genially que sean para mi trabajo. Y, entonces, mi trabajo tiene una marca. El trabajo, este, en sí, o la marca en sí, ¿verdad? Tiene su kit de marca. Tiene sus tipografías. Tiene sus fuentes. Este, tiene sus colores, ¿verdad? Y tonalidades. Pues, yo aquí pudiera estar cargando, ¿verdad? Ese kit de marca con ese tipo de indicaciones o con ese tipo, entonces, de especificaciones, ¿verdad? Del kit de marca. Y, ya aquí, algunas opciones configurativas y papelería y demás. Nos vamos a ir aquí a este botón de crear el Genially. Y vamos aquí en la parte, este, superior. Podemos, este, visualizar alguna plantilla creada o podemos crear desde cero, ¿verdad? Este, una plantilla equipo, ya eso es una opción. Entonces, si ustedes notan, esta estrella siempre va a ser opciones, entonces, de paga. No es lo que vamos a utilizar en este momento, ¿verdad? Para efectos de este curso. O pudiéramos hasta importar. Vean que pudiéramos importar algún documento de PowerPoint, ¿verdad? Traerlo a Genially y quizá darle de una forma distinta. O en PDF. O vean que, inclusive, está en Google Slides, etcétera. También, para efectos, pues, de este taller, no lo vamos a hacer de esa manera. Sino que vamos a irnos a visualizar las plantillas para que ustedes así vean, entonces, las distintas opciones que nos ofrece Genially. Acá en esta interfaz, que todavía no hemos entrado a la parte de crear, de diseñar. Vuelvo a tener, entonces, unas opciones del lado izquierdo. Y estas opciones del lado izquierdo, para entenderlo muy fácilmente, son categorías. Entonces, Genially nos dice, ok, tengo plantillas de juegos y retos. Tengo unos de cuises y encuestas, de presentaciones, cursos, infografías, publicaciones, videos, etcétera. Las mismas categorías aparecen acá, de manera horizontal. Juegos y retos, cuises y encuestas, presentaciones, cursos, etcétera. Entonces, y lo que aparece, bueno, aquí abajo son como algunas sugerencias. Que nos da de algunas plantillas allí, que en algún momento, pues, alguien ha creado, alguien ha utilizado y demás. Entonces, todo va a depender, y quizá digamos, este es el consejo más específico cuando se trabaja algún tipo de contenido en estas herramientas. Y es que todo va a depender de la necesidad que tengamos. El uso de la plantilla, ¿verdad? O la escogencia de la plantilla, va a depender mucho de esa necesidad. De qué es lo que yo voy a crear. Qué es lo que yo necesito diseñar. Tenemos que tener cuidado, hay algunas plantillas que son muy complejas. Y quizá, pues, después se nos dificulta un poco el utilizarla, el manejarla. Aunque la herramienta en sí es muy amigable. Pues, en ocasiones puede ser que topemos con alguna plantilla bastante difícil. Entonces, busquemos lo sencillo, busquemos lo que conozcamos, busquemos lo que sepamos. Y lo que nos resuelva en sí nuestra necesidad. Si quiero, puedo entonces también explorar. Ver entonces cuáles son las opciones de juegos y retos. Y vean cómo entonces van apareciendo las distintas plantillas según cada una de las categorías. Y esta parte sí es también vital. El tema de la vista previa o las visualizaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si en algún momento estamos visualizando alguna plantilla y nos llama la atención. ¿Qué sé yo? Me llamó la atención este tipo de plantilla. Se llama Juego Hecho Históricos. Yo puedo ver la plantilla. Todavía no la estoy escogiendo. Sino que estoy realizando una vista previa de la plantilla. Y puedo ver entonces un poco acerca de su interacción. De hecho, nos dice que sí. Que está en la categoría Juegos. Que mide 16 entre 9. Eso es una medida estándar horizontal. Y, bueno, tiene este tipo de etiquetas. De hecho, esta nos permite inclusive cambiar la paleta de colores. Si así quisiéramos. Y podemos entonces aquí ver un poco acerca de la interacción. La interacción es que te pones quizá. Estás trabajando entonces algún ejercicio de fechas con eventualidades que sucedieron esas fechas. Entonces, en 1820. Y tenés que colocar una foto. Entonces, yo creo que la que sucedió en el 2019 fue esta, esta de acá, esta por allá. Y esta acá al final. Y le das clic al botón de solución, ¿verdad? Y ahí te enteras de si la respuesta es correcta o no. Claramente todo esto se configura. Todo esto se diseña. Y al final, entonces, es un tipo de ejercicio. Inclusive, como mencionaba, ¿verdad? Para que te sirva después de una presentación. Simplemente para ver si el público responde correctamente, ¿verdad? Tipo repaso, inclusive. Si es la plantilla que ando buscando. Si digo, bueno, me soluciona mi necesidad y demás. Puedo darle a usar esta plantilla. E inmediatamente, pues, ya aparece la parte configurativa. Entonces, ahí sí puedes cambiar, en este caso, ¿verdad? Las fotos, la información de los textos y demás. Pero nótense que esa, ¿cómo decirlo? Esa, ese evento, ese momento en el cual, entonces, te metes, realizas esa visualización, esa vista previa, es riquísimo. Es, en realidad, sumamente necesario. Puedes ver aquí algunas distintas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la herramienta, entonces, no solamente hace presentaciones, sino que puedes hacer, como se menciona allí, algún tipo de juego, algún tipo de reto, algún tipo de actividad dinámica, algún tipo de quiz, algún tipo de encuesta también. Ahora vamos a ver Mentimeter, que también va mucho en esa línea de quizzes, de encuestas, etc. Inclusive, ahí está como infografías, videos. Si quisiéramos hacer una presentación en un video, también lo podemos desarrollar desde acá, ¿verdad? Con ciertas limitaciones, porque ahí la mayoría de las funciones son de paga. Pero, al igual, nos permite realizar algunos videos interesantes. Solo que, si estás pensando en una presentación y lo vas a querer hacer en video, recuerda que el video, pues, corre en un tiempo de, ¿cómo decirlo? En una cantidad de minutos, ¿verdad? En una cantidad de tiempo. Entonces, posiblemente no vas a estar explicando mientras el video está corriendo, sino que dejas correr el video o explicas. Entonces, a veces, ese tipo de detalles también tienes que considerarlo. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, es un material de apoyo. El resto es todo lo que haces mientras expones, mientras explicas y demás. ¿Ok? Voy a realizar, digamos, algún tipo de escogencia. Vamos a irnos, bueno, visualicemos entonces aquí también un poco en las que están aquí en presentaciones. Vean cómo nosotros acá bajamos y... Un segundo. Bueno, voy a irme acá a infografías para que vean este tipo de detalle. Bien, porque sí es muy interesante entender y hoy en día hay mucho material que no solamente se va a consumir o se está consumiendo de manera horizontal. De hecho, hoy en día la mayor cantidad del material se está consumiendo de alguna manera vertical. Entonces, la herramienta en sí nos está permitiendo o nos ofrece, ¿verdad? Algunas herramientas verticales, algunos espacios verticales que nosotros podemos trabajar. Vean cómo por acá... Vean un segundo y visualizo. Vean, por ejemplo, esta cómo se visualiza o esta de acá también de manera vertical. Entonces, te ofrece esa diferencia entre decirte, ok, tenemos espacios tanto verticales como horizontales, dependiendo de qué es lo que quieres trabajar. Y también aquí la base es dependiendo de dónde lo vas a proyectar. Lo vas a proyectar entonces en un móvil, te recomiendo lo vertical. Lo vas a proyectar entonces en una pantalla, te recomiendo entonces lo horizontal. Entonces, ese tipo de detalles a veces sí son muy necesarios. A veces sí debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque puede ser que la plantilla sea muy llamativa, pero la plantilla está en un formato o está en un tamaño que quizá no necesariamente es lo que ando buscando. Entonces, ese es un tip que sí es importante, porque si lo que necesito más bien es un tipo de material que más bien busque, que termine siendo consumido o termine siendo visualizado en un móvil, pues entonces ahí sí hagámoslo entonces en un espacio pues vertical. Voy a escoger esta plantilla acá para efectos de nuestro taller de esta noche. Una plantilla en realidad pues bastante sencilla. Vean cómo inclusive yo puedo ver la interacción que tiene la plantilla. Vas dándole clic aquí a empezar como un tipo de bienvenida. Ahora aquí digamos pues la primera fase, la fase del proceso. Acá como que lo que puedes hacer es un tipo de acomodo, ¿verdad? Si acomodas bien le das a enviar. Si no fallas entonces lo sigues intentando hasta que lo vas haciendo. Vamos a utilizarla para ya ir viendo en sí toda la parte configurativa. Inclusive como les decía aquí hasta podemos cambiar paleta de colores. Le voy a usar esta plantilla. Una vez que me he decidido puedo empezar desde crear algo desde cero, desde una plantilla en blanco, ¿verdad? O una diapositiva en blanco para hablarlo digamos de una manera más entendible. O lo puedo hacer entonces desde una plantilla ya creada. Vean la visualización de la interfaz muy similar a lo que estamos acostumbrados. Muy similar a las demás herramientas donde en el lado de la izquierda nosotros vamos a tener entonces opciones a elegir. En ese mismo borde izquierdo, ¿verdad? Aparecen entonces cada una de las diapositivas que vamos a trabajar y en el lado derecho se visualiza entonces toda la diapositiva en sí que es la que nos va a ir mostrando, ¿verdad? Cada uno de los cambios que vamos realizando. Entonces acá en la parte de la izquierda pues podemos incluir textos, podemos incluir imágenes. Si están familiarizados mucho con, vuelvo y repito, ¿verdad? Con el tema de Canva, muy similar. Recursos, te aparecen íconos, te aparecen formas, te aparecen entonces algún tipo de gráficas, siluetas, ilustraciones y demás. Puedo incluir hasta elementos interactivos. Si en algún momento quisieras poner como algún tipo de ventana que aparece o etiqueta entonces que es como tipo pop-up que aparece, ¿verdad? Y se retrae un audio o un tipo, digamos, como este carrusel, ¿verdad? Donde aparecen unas imágenes que van pasando. Bueno, se van a elementos que se pueden ir añadiendo. Vean que inclusive hasta relojes o algún tipo entonces de enlaces y demás dentro de la misma presentación. Realizar algunos cuadros de preguntas interactivas, algún tipo de cajones, ¿verdad? Con estas preguntas se pueden hacer, se pueden incluir, porque no solamente tenemos que quedarnos con lo que nos ofrece la plantilla, sino que nosotros también podemos añadir los elementos adicionales. Smart Blocks, ¿verdad? Ya como tipo entonces gráficas, insertar si quiero subir imágenes, si quiero subir algún logo, si quiero subir algo que tengo precisamente guardado en mi computadora, pues lo puedo hacer de esa manera. Inclusive cambiar el fondo, si así lo quisiera, si así deseara visualizarlo, puedo jugar un poco con ese tipo de alternativas. Y bueno, vuelvo entonces aquí a la opción donde veíamos, se menciona como páginas, pero estamos más relacionados a llamarlo diapositivas. Ok. Voy a empezar a trabajarlo. Bueno, muy importante. Yo acá le puedo entonces cambiar el nombre. Vamos a ponerle acá herramientas exitosas. Ok. Recordemos entonces que ella es una herramienta que está subida en la web, y al ser una herramienta que está en la web, entonces ella se guarda por sí sola. Nosotros no tenemos que estar dando control G, ¿verdad? O algún otro tipo de comando. Ella se va guardando por sí sola. Ahorita aparece como borrador porque no le hemos dado presentar. En el momento en que le damos presentar, ya ella se convierte en una presentación, por así decirlo. Y sí quedaría en formato público porque no podemos hacerlo privado, al menos de que tengamos un plan de pago. Al igual acá nos invitan a mejorar nuestro plan. En este espacio, si nosotros quisiéramos añadir a un colaborador, lo podemos hacer. Este, hacer simplemente con el correo, ¿verdad? Le llega a la persona una notificación, la persona ingresa, y ya sería parte entonces del proyecto para trabajar proyectos colaborativos. Y quizá entonces, pues, alguien realiza una parte, otros realizan otros, o trabajamos simultáneamente. Es algo que la herramienta en realidad permite. Y ya vamos a visualizar la parte de presentar y la parte entonces de compartir. Y está la previsualización, ¿verdad? O la vista previa, donde si vas realizando algunos cambios en la presentación, puedes darle a la vista previa. Y ahorita lo vamos a hacer para ir trabajando. Nótese que acá, conforme yo me voy posicionando, me posiciono entonces en este cuadro de texto. Me aparecen ahora unas opciones aquí en la parte superior. Si usted ve, en este momento yo salgo, no aparece nada, pero en el momento en que coloco entonces el cursor allí, y le doy clic, ya aparecen entonces las funciones. Ahorita tengo funciones de texto, ¿por qué? Porque lo que estoy trabajando es un espacio de texto. Presentaciones. Éxitos. Vamos entonces aquí a cambiarle un poco el tamaño del texto. Vamos a bajarlo un poco para que no se vea entonces así. Yo aquí le puedo cambiar la tonalidad, puedo cambiar entonces lo que sería la tipografía, ¿verdad? Claramente puedo cambiar, vean cómo podemos mover, perdón, los elementos. Voy a quitar este logo de Genially. Este de acá abajo, si no lo puedo quitar, al menos de que sea entonces un plan de paga, ahí sí lo pudiera quitar. Pero ese que aparecía ahí en la parte inicial, lo podemos entonces obviar. Vamos a añadir aquí quizá un texto también adicional. Tengo alguna información aquí paralela que es Genially. Si así lo queremos y recordemos que esto al igual de lo podemos mover o ya sea entonces modificar el texto, subrayado, negrita, cursiva. Cada una entonces de esas funciones que me imagino usted claramente conoce. Este, esa manita, ¿verdad? Ese tipo de ícono, pues tiene un tono ahí, tiene como digamos un tipo de tono como azulado. Bueno, voy a llevar entonces el texto a esa misma tonalidad para que sea más congruente en sí. Ok, vean ahora cómo me posiciono en la parte de la fotografía. Las opciones entonces en la parte superior cambian. Puedo recortar la imagen, puedo cambiarla. Si hay capas distintas, entonces puedo ponerla en la parte superior, en la parte inferior. Puedo eliminarla, puedo cortarla, puedo editarla, etcétera. Voy a reemplazarla. Y la misma herramienta me ofrece algunas imágenes ya predeterminadas. O inclusive yo pudiera pues subir alguna imagen que tenga en mi computador. Selecciono entonces otra, simplemente reemplazo. Y también pudiera hasta correr, digamos como mover un poco. Si fuese el caso, ¿verdad? Si lo necesitara. Ok, entonces ahí simplemente realicé algo sencillo para que ustedes vean que la herramienta en sí es muy amigable. Ahora vamos a la segunda diapositiva. Vuelvo a eliminar entonces este logo. Quisiera digamos pues este y si me disculpan allí correr un poquito porque si por temas de tiempo pues todavía nos falta mucho por ver. Y esta parte introductoria pues se lleva algunos detalles. Incluye aquí un texto, ¿verdad? Doy acá la bienvenida. Ok. Cambio tonalidades. Esto ya simplemente pues a gusto. Puedo cambiar inclusive la tonalidad de este botón, ¿verdad? Ahora que lo seleccioné, me puedo ir aquí a la parte superior. También cambiar la tonalidad del botón. Si así fuese el caso, si así lo requiero, ¿verdad? O lo quisiera. Este lo podemos hacer. Claramente sí. Tratemos de alinear todos los elementos para después de que esto no quede como una ensalada. Sino que se vea congruente. Quizá no es el color mejor elegido, pero simplemente como efecto de lo que queremos realizar en esta noche. Ok. Entonces realizamos una bienvenida. Ponemos entonces de qué trata la herramienta. Y ahora me voy. Aquí quizá lo que estoy haciendo es basándome en la plantilla. Pero podemos meter detalles, ¿verdad? Meter elementos y demás. Y ir cambiando más cosas. Ok. Simplemente quiero pues realizar acerca, digamos, como de la plantilla número 5. Para que vean después la creatividad que hay detrás de la herramienta. En la parte de esta plantilla que visualicemos, digamos, como una plantilla completa. Que tiene cuatro procesos, ¿verdad? Ahorita me está mostrando cuatro fases. Ahorita me está mostrando la fase del proceso. Después, más adelante, se habilita esta fase. Se habilita la otra, etcétera. Hasta que se complete toda la función de la plantilla. O de la presentación como tal. Pero es porque está creada o está formulada de esta manera. Entonces, acá vamos a dejarle ese título del proceso. Y vamos a colocar entonces cuánto sabes de Geniali. Ok. Eso es lo que vamos a desarrollar entonces en esta primera fase. Y voy trabajando entonces aquí cada uno de los detalles. Déjame un segundo. Y ya paso entonces a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva, vean que son tres. De hecho, se los voy a mostrar aquí. Es el proceso. Uno de tres, dos de tres y tres de tres. Son preguntas. Son tipo entonces presentaciones que te van haciendo pues más dinamismo. No son tan, tan estáticas, sino que tienen esa facilidad de dinamismo. Como para realizar alguna dinámica, si así lo deseamos. Entonces, por ejemplo, bueno, yo aquí tengo algunas preguntas. Que ya tengo pues definidas. Podemos entonces incluirlas para que después veamos la facilidad que tiene. Aquí me permite entonces a través de este espacio adicional, ¿verdad? De esta ventanilla que salió de manera adicional. Ir corrigiendo entonces las opciones que aparecen en la presentación. Formularios. Aquí estoy poniendo la pregunta. Ordeno alfabéticamente las distintas opciones de Geniali. Formularios, juegos, presentaciones y cuises. Y podemos decir, bueno, esta pregunta ahí es muy sencilla porque simplemente es ordenar alfabéticamente. Pero vean cómo entonces me permite realizar algún tipo de juego. Ahora lo vamos a ver en la vista previa. En el momento en el cual aparece esta diapositiva. Las personas, el orden va a estar diferente y las personas lo van a tener que acomodar alfabéticamente. Geniali permite entonces realizar cada una de estas cosas. Realizar formularios, juegos, presentaciones y cuises. Pero la idea es acomodarlo allí alfabéticamente. Entonces, en estos espacios que me va permitiendo. Puedo inclusive hasta añadir una quinta respuesta si así lo quisiera. Puedo entonces incluir el contenido. Puedo incluir entonces algún tipo de acciones. La manera entonces en la cual la misma herramienta tiene movimiento. O por ejemplo, en el momento en el cual las personas respondan. O han formulado las cuatro respuestas. Las han ordenado de manera correcta. Algún mensaje de bien hecho, lo lograste, etc. Y también el mensaje de inténtalo de nuevo. Hasta podemos entonces definir que la persona no pase esa diapositiva. Si no, lo hizo pues correctamente. Y aquí también la parte de diseño. Ya esto es más que todo como gusto. Si queremos que se visualice en una tonalidad más oscura, más clara. O si se tiene que adaptar al fondo, ¿verdad? A un fondo oscuro, a un fondo claro o personalizado. Entonces, tengo esa primer diapositiva. Voy a pasar a esta. Y en esta, tengo otra pregunta entonces por acá guardada. Para que veamos entonces la interacción. Aquí para poder, digamos, trabajarlas. Para poder entonces diseñarlas, configurarlas. Le damos doble clic en sí al cuadro este interactivo. Y ya entonces me abre esta ventana adicional. Entonces, es generalmente una herramienta en línea. Acá entonces podemos poner sí. Sí, vamos a poner no. Vamos a poner. Tal vez. No, vamos. Depende del documento. Depende del documento a trabajar. Entonces, realizamos las tres preguntas. Bueno, estamos haciendo una pregunta, ¿verdad? Ponemos tres opciones de respuestas. Pero sí tenemos que indicarle a la plataforma cuál es la correcta. Porque la plataforma tampoco es que lo sabe. Lo sabe de manera, pues, considerándolo, ¿verdad? Este, a través de inteligencia. Sino que nosotros aquí, vean cómo yo puedo mover este check verde y decirle, ok. La persona tiene que responder, ¿verdad? El usuario tiene que responder esta tercera pregunta. O defino entonces cuál o cuáles de ellas entonces van a ser. La correcta es sí. Entonces, de esa manera lo dejo. Paso entonces a esta tercera y última que vamos a estar trabajando. Metemos entonces otra preguntita por aquí. Doble clic. Recordemos entonces para que nos brinde el espacio de trabajo. Genial y me ofrece diferentes plantillas que debemos de escoger según. Y vamos a poner acá las opciones. Vean que aparecen entonces aquí los mismos cuadros de respuestas. Según su dificultad. Según su dificultad. Según sus facilidades de compartir. Según nuestras necesidades. Nuestras necesidades y el diseño que requerimos. Y vamos a dejarlo así. Con esas tres es más que suficiente. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es la última. Entonces, vamos a hacer aquí el cambio o el ajuste. Nuevamente, por efectos quizá de tiempo. Pues, no vamos a desarrollar toda la plantilla. ¿Verdad? Toda la diapositiva. Son alrededor de... ¿Veinticuantas? Vamos a ver. Tiene veinticinco plantillas. Veinticinco diapositivas. Entonces, no lo vamos a realizar todo. Pero ya hemos realizado quizá las primeras. Vamos a darle la vista previa. Para que veamos entonces de lo que hemos creado. De lo que hemos trabajado. Qué tipo de interacción tiene. Cómo se visualiza una plantilla distinta. Una plantilla más interactiva. ¿Verdad? Una presentación más interactiva. Y no el popular. ¿Verdad? O el tradicional estático. ¿Ok? Entonces, venimos con nuestra presentación. ¿Verdad? De presentaciones exitosas. ¿Verdad? Enfocadas en qué es Genially. Entonces, le damos a empezar. Hacemos entonces la introducción ahí de bienvenida. Le damos al botón de continuar. Vamos por la primera fase. ¿Verdad? La fase del proceso. Que vamos a hablar un poco de cuánto sabemos de Genially. Avanzamos en el proceso. Y nos aparece entonces la primera pregunta. ¿Verdad? La primera quizá actividad o dinámica a realizar. Ordena alfabéticamente las distintas opciones de Genially. Cuando nosotros lo diseñamos, lo ordenamos alfabéticamente indicándole a la plataforma que ese es el orden correcto. Acá entonces el usuario lo que tiene que hacer es mover, ¿verdad? Para las opciones OPQ. Según el orden alfabético, le damos a enviar. ¿Ok? Respondimos correctamente. Entonces, nos permite avanzar. Si no hicimos el ejercicio, aquí lo podemos hacer. Si respondemos entonces equivocadamente, no nos deja continuar. ¿Es Genially una herramienta en línea? Depende del documento de trabajar. Enviar. Inténtalo de nuevo. ¿Ok? Y ahora sí, respondimos correctamente. Avanzamos. Genially me ofrece diferentes plantillas que debemos de escoger según su dificultad. Enviar. No. Inténtalo de nuevo. ¿Verdad? Pudiéramos inclusive hacerlo de que la persona, aunque responda mal, pues se muestre cuál es la respuesta correcta y le permita avanzar. Si quisiéramos, digamos, pues que la persona avance sin que respondiera correctamente. Pero ahorita la configuración está en que la persona responda correctamente. ¿Ok? Respondió correctamente. Y, bueno, esa parte no la hicimos, ¿verdad? Pero es como una primera fase completa. ¿Ok? Entonces, vean que, bueno, ya esto. Y aquí ya pasaría entonces a la segunda fase, a la fase del contenido. Vean cómo podemos ir desarrollando fases a través de realizar entonces distintas preguntas, a través de desarrollar un tema. Y una manera más interactiva, donde vas preguntando, quizás, pues, de cada pregunta, ¿verdad? O de cada espacio puedes hacer una pequeña explicación. Y termina siendo entonces una herramienta, ¿verdad? Este, más fácil, más divertida, más, este, llamativa y de interacción total. ¿Qué podemos hacer al concluir, verdad? Si es que ya hemos concluido nuestra presentación, nosotros le damos acá al botón de presentar. Y nos aparece este cuadro. Ella tiene que estar publicada en la web. No puede ser privada, porque privada es solamente para las opciones premium. Le damos listo. ¿Qué significa publicada en la web? Que de genial y puede ingresar y ver este, tu contenido. Que eso en realidad, pues, si no nos molesta, no hay ningún tema. ¿Ok? Aquí ya de nuevo entonces nos muestra la presentación. Voy a quitarla. Y vuelvo entonces acá a la parte principal de la, de la parte de diseño de la herramienta. Voy a irme a la parte del home de Genially. Y en la parte del home, ahí se está cargando en un segundo. Vean entonces cómo ya dentro de mis contenidos, si me ubico al igual en la parte de ahí de mi espacio, verdad, o de mis contenidos, ya está la, el proyecto, verdad, que estamos trabajando. Si en algún momento quisiera editarlo, quisiera cambiar algo, pues, desde acá simplemente accedo a la página de Genially, ingreso mis datos, ingreso a mi espacio, ingreso entonces mi espacio de trabajo, verdad, busco cuál es la presentación y le doy clic entonces para editar. Y totalmente entonces pudiéramos, pues, este, empezar a realizar algunos cambios. O le damos al clic, inclusive de presentar, si es que llega el momento de que vamos entonces en sí a desarrollarla ante un público, ¿ok? Consultas o preguntas hasta este momento de Genially, creo que lo vimos, que en realidad es bastante corrido, pero vimos este, cada uno de los detalles de ellas. Mauricio, por acá tenemos cuatro preguntas que han hecho hasta el momento, te las voy a compartir porque me parece que se pueden entrelazar y se pueden responder al mismo tiempo. Nos dicen que ya tienen un perfil de estudiante en Genially, preguntan si con el perfil de educador tienen mejores opciones, son términos del perfil. Luego nos preguntan que si existe la posibilidad de que se pueda crear un video que solamente la misma persona pueda ver. También nos preguntan sobre el tema de las exportaciones de presentaciones a PowerPoint, que eso lo mencionaste al principio. Y la última dice que sí, con Genially cualquier persona que tenga acceso a la plataforma puede ver la presentación que uno elabora. Esas son las cuatro preguntas que tenemos hasta el momento. Ok, sí, referente a la primera consulta, este, que creo que era aquella que estaba relacionada entonces con el tema, era la del video, o no, o me estoy brincando entonces una de ellas. Ah, bueno, no, creo que era la del perfil, la del perfil de estudiante. Ok, sí, lo que menciona entonces el usuario o la usuaria es que cuando nos registramos nosotros o la misma herramienta nos pide para qué va a ser el uso, ¿verdad? Entonces uno escoge un tipo de perfil, entonces te dice, bueno, si eres docente, si eres estudiante o qué tipo de perfil, si es para la parte laboral, etc. Más que todo allí las opciones que te presentan no van a cambiar, las opciones son las mismas independientemente del perfil. Eso es una información, pues quizá más que en todo lo interno de Genially, porque ellos realizan sus, ¿cómo decirlo? Guardan datos de, bueno, qué tipo de usuarios son los que están ingresando a nuestras plataformas. Entonces va más ligado a eso, no tanto, digamos, en las opciones que te van a aparecer. En cuanto al tema del video, sí, sí existe la forma, pero tenés que realizar el pago de un plan premium, ¿verdad? Y de esa manera entonces sí lo vas a poder visualizar de manera privada. Si tenemos entonces la opción gratuita, pues va a estar este público. La ventaja más allá de tenerlo privado es que también te genera más funciones, porque en esas funciones de video, quizá allí, al ser más complejas, la presentación quizá vas a hacer, hay algunas funciones que solamente sí o sí podés a nivel de paga. Lo de la exportación, sí se puede realizar. Hay algunas opciones que solamente lo permiten de paga. Ahora, este, sí se puede hacer, pero a veces se queda alguna información ahí como en el camino y no se comprende completamente, ¿verdad? Que nosotros esperemos exportar un documento de PPT, ¿verdad? De PowerPoint y que inmediatamente, pues, ¿cómo decirlo? Se haga un genial y completamente, pues no. Entonces van a haber algunas correcciones que posiblemente tengamos que hacer, ¿ok? No sé si quedó alguna consulta adicional. Nos preguntan acá que si las presentaciones se pueden descargar o solo se pueden visualizar en línea. Ok, sí, eso es muy importante. Este, sí se pueden descargar, se puede descargar, digamos, como tipo PDF. De hecho, vamos a volver acá a mi espacio. Y yo acá, este, pudiera, no sé si se visualiza el ícono. Ahí me da la opción de descargar. Yo lo puedo descargar, ¿verdad? Este, siempre y cuando tenga una opción de paga. Pero sí se puede descargar en PDF. ¿Cuál es el tema aquí? Perdemos la interactividad, ¿verdad? Descargamos, entonces, diapositivas. Entonces, este, y lo puedes hacer solamente si tienes la opción de paga. Y adicionalmente a ello, entonces, se pierde toda esa interactividad. O sea, entonces, de ahí sí se pudiera hacer, pero de no, quizá no es al final el objetivo. Porque la interactividad es parte de la, del tipo de presentación. Y retomando, digamos, el tema de quién visualiza. Bueno, aquí nosotros, entonces, pudiéramos compartir un link. Que eso sí, me parece muy buena la pregunta porque no lo expliqué. Podemos compartir, entonces, este tipo de link a usuarios que, entonces, ellos pueden ingresar. Por ejemplo, digamos, si me interesa aquí es tipo quiz, entonces, y no tipo presentación. Entonces, yo envío el link. Las personas ingresan, ¿verdad? Y hacen, entonces, el ejercicio. ¿Qué es lo que sucede? Simplemente que no hay un registro de usuarios. No es que la persona ingresa, mete su nombre, ¿verdad? Hace el quiz. Y al final, entonces, ya sabemos cuál fue la nota de Luis. Sino que, ahí simplemente es para que quizá compartimos el link a un grupo. Las personas, entonces, van haciendo el ejercicio. Cuando lo terminen, listo. Cumplimos, quizá, con el objetivo del Genele. ¿Ok? Creo que no hay más consultas, ¿verdad? No. Si te parece, podemos pasar a la siguiente herramienta. Perfecto. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, entonces, por estar aquí con nosotros, por las preguntas. En realidad, preguntas bastante interesantes y que refuerzan el tema. Bueno, Mentimeter es otro tipo de herramienta. Aquí, al igual, hago la búsqueda. Normalmente, coloco en el buscador Mentimeter en español porque si no me aparece como la opción en inglés. Entonces, quisiera, pues, guiarlos de una manera, este, un poco más correcta. Porque la herramienta en sí, sí tiene muchas cosas en inglés. Pues, y en la medida, pues, en que nos presente la mayoría de las cosas en español, quizá va a ser más fácil para todos, pues, entenderlo. Si en algún momento ustedes han utilizado Kahoot, pues, quizá Mentimeter puede ser de alguna manera similar en la siguiente función. Por ejemplo, si alguien realiza algún tipo de quiz, si alguien realiza algún tipo de encuesta, si alguien realiza algún tipo de dinámica, pues, ese proyecto que realizó genera un código y ese código puede ser compartido. Como hablábamos ahora, ¿para qué? Para que otros usuarios, entonces, ingresen y realicen, entonces, la dinámica, si así queremos. Entonces, vean aquí cómo dice, escribe el código para unirte a un Menti. Entonces, nos aparece la opción de que podemos ingresar ahí un código, si es que ya alguien, pues, este es, si quizá, digamos, este es el momento para, más bien, de meternos y empezar a trabajar algún material de alguien. ¿Ok? Pero lo estamos viendo también desde la perspectiva de creación. Vamos a irnos aquí a la parte del botón de inicio. Similar a la herramienta anterior, una herramienta, entonces, ¿verdad? MentiMeter también es una herramienta que es de paga, ¿verdad? Y tiene sus opciones gratuitas. Hay que tener mucho cuidado con ese tema. Cuando creamos el usuario, pues, nos aparecen los planes. Entonces, hay una opción ahí pequeñita que se ve en la parte inferior, recordándonos que podemos utilizar también la opción gratuita. Y es en línea. ¿Ok? Entonces, al igual no tienes que descargar ningún software, sino que todo lo haces ingresando, entonces, a la página. Vean cómo, inclusive, ya la interfaz de ya se agringó, ¿verdad? Ya volvió, entonces, al tema de palabras en inglés. Entonces, a través de algún tipo de extensión, de estas que se utilizan en la parte superior de subtitulado, podemos cambiarlo si así lo necesitáramos, ¿verdad? Y si así lo quisiéramos. Pero, al igual, es muy interactiva y es muy fácil, digamos, de comprender la herramienta en sí. Yo ya tengo mi usuario. Yo ya tengo, entonces, mi registro. Por eso fue que ingresé fácilmente y de una vez, entonces, ya me reconoce. Tenemos las opciones aquí en la parte de la izquierda. Opciones, al igual, muy similares. En este espacio, guardo mis presentaciones. En este espacio de Share With Me, se muestran, entonces, aquellos proyectos, al igual que han sido compartidos, que han sido trabajados o iniciados por alguien más. No lo comparte, ¿verdad? Entonces, los visualizaríamos en ese espacio. Y tenemos algunos, también, espacios de trabajo que podemos ir creando. Por ejemplo, si quieres, si era crear un espacio de trabajo para lo laboral, otro para clases, etcétera. ¿Ok? Y ya, si quisiera, pues, compartir algún tipo de template de esta plantilla que yo haya creado, pues, pudiese hacerlo. Pero ya son opciones de paga. Noten que las mismas herramientas nos siguen, pues, siempre con algunos cintillos, hablándonos de cambiar a la opción premium, cambiar a la opción, este, de paga, ¿verdad? O ese llamado upgrade que, este, aparece allí. En esta fase, lo voy a mostrar de dos maneras. Tenemos, entonces, aquí, como este tipo de opciones que se llaman Word Cloud, Pool, etcétera. Ahorita las vamos a ver. Y en la parte de lo que son templates o plantillas, ¿verdad? Las tenemos aquí en la parte inferior, ¿verdad? A la parte izquierda. Voy a explicar primero estas que se encuentran acá. Porque me parece que son muy importantes y muy necesarias. Por ejemplo, si yo quisiera hacer Word Cloud, ¿verdad? Nube de palabras, llamémoslo de alguna manera, ¿verdad? Este tipo de espacios, entonces, es una diapositiva donde lo que se muestran son las palabras. Véanlo aquí, digamos. Aquí no puedo obtener una vista previa. La vista previa solamente me la refleja ahí el cuadrito. Pero son como ese tipo de diapositivas con palabras, ¿verdad? Que van cayendo en un mismo espacio. Por eso se llama así nube de palabras. Y quizá, digamos, pues es algo que necesitas ir trabajando por palabras, ¿verdad? Es algún tipo de desarrollo, algún tipo de presentación, de algún tipo de diapositiva. Donde lo que vas mostrando son palabras que van reafirmando, pues, una explicación en sí. Entonces, si esa es tu idea, puedes desarrollarlo, entonces, con este tipo de Word Cloud. Están estas que se llaman poll. Que están cargando, démosle chancecito. Que si ven, son como un tipo, entonces, de encuestas. Son como ese tipo, entonces, de votaciones, de gráficas. Donde, entonces, llevamos a las personas a hacer una pregunta, a responder. Y ella misma va graficando. Ahora vamos a hacer un ejemplo de ellas. Para mí, esta es como la parte más rica de Mentimeter. Están estas las Open Ended. Que lo que muestra, entonces, es como un tipo de, si están familiarizados con el Padlet, es como un Padlet. ¿Verdad? Es un espacio abierto. Es un espacio donde, igual, haces una pregunta o tocas un tema y las personas ingresan. Y, simplemente, entonces, lo que van colocando son comentarios y van cayendo ahí, entonces, en cuadros de texto. Tenemos los Scales, que es, al igual, como un tipo, entonces, de gráficas. Donde las personas, entonces, van interactuando según una pregunta. Y ahí se va graficando. Tenemos el ranking muy similar. Pero visualizado, entonces, con unas gráficas distintas. La mayoría de ellas, bueno, se visualizan ahí dos. Por la opción de gratuita. Son, aparecen solamente dos. Y son esas gráficas, pues, horizontales. Al igual, siempre vean que en estas, y cada una de las opciones que hemos visto, en la parte superior siempre hay como una pregunta. ¿Verdad? Entonces, hay una pregunta. Elegís, entonces, una respuesta. Recuerda que, digamos, hay un código de acceso. Accedo, ¿verdad? Respondo a la pregunta. Y aquí, entonces, voy viendo el desarrollo. Y tenemos lo del PIN, ¿verdad? PIN IT. Que aquí, entonces, es simplemente como una imagen. Donde, dependiendo de dónde pones el PIN, entonces, al igual, la misma herramienta, pues, va siendo el conteo. Por ejemplo, en esta, podemos preguntar a la gente, bueno, ¿en cuál país piensas vivir cuando ya seas joven, verdad? O en cuál país deseas, consideras en algún momento viajar o conocer. Entonces, aparece un mapa. La persona, entonces, elige con un PIN y se va guardando algún tipo de registro. Entonces, vean que son opciones de una diapositiva donde simplemente, entonces, haces una pregunta y, este, vas midiendo, pues, respuestas. Como decía, puede servir como para tipo encuestas. Puede servir como para pedir opiniones. Para, este, algún tipo, entonces, de cuadro que necesitas, entonces, visualizar, ¿verdad? O de espacio que necesitas visualizar con opiniones o con respuestas distintas. Pero, vas programando y, al final, se termina graficando. De hecho, inclusive, sí. Y, nosotros desarrollamos acá, esta opción. Voy a mostrarlo acá, porque esta es una de mis plantillas, pues, preferidas. Acá, inclusive, yo pudiera meter una pregunta. Vean cómo aquí en la parte de la izquierda, perdón, de la derecha, al igual puedo realizar el cambio. Este incluye unos íconos. Yo voy a quitar esos íconos simplemente para que no sea más fácil de comprender. Parte de la visualización, ¿verdad? Principal. Y aquí, entonces, donde yo voy cambiando la información. ¿Cuál fue la plataforma que más te gustó? Genial. Mentimeter. Y vamos a poner, entonces, aunque no la hemos visto, Kahoot. Entonces, quizá lo que estoy considerando, lo que quiero hacer al final, es simplemente, pues, conocer a nivel de público qué fue lo que les impactó más, cuál fue la plataforma, entonces, que al final les llamó más la atención. Yo aquí puedo, bueno, al igual aquí puedo cambiar el tipo de slide, el tipo, entonces, de diapositiva. Vean que es una sola diapositiva, no hay más. Esto no es una presentación. Esto es meramente como algún juego interactivo, algo rápido, ¿verdad? Y van midiendo, entonces, respuestas. Aquí trabajo, entonces, toda la parte de contenido. Puedo trabajar aquí la parte de diseño. Si quisiera, pues, visualizarlo en un gráfico circular. Vean cómo lo podemos hacer. O esta de puntos, también muy interesante, que en lugar de tipo escala, ¿verdad? Sea como en tipo de puntos. Voy a dejarlo, de hecho, en esa, ¿verdad? Y ya, pues, de tonalidades, fondos, cosas que pudiéramos, entonces, trabajar. Inclusive, la interactividad. Si desearíamos, entonces, que sea una interactividad, pues, distinta, lo podemos hacer. E, inclusive, hasta cambiar la template, la diapositiva, ¿verdad? Si así lo quisiéramos, ¿ok? Supongamos que esta es mi pregunta a realizar. Esto es lo que quiero al final, pues, conocer de la población. Yo puedo hacer aquí una previa visualización. Y esta previa visualización les va a dar a entender a ustedes cómo es que usted llegaría a interactuar con el público. Porque si usted notó, aquí en la parte superior, bueno, y aquí también se muestra, hay dos formas de acceder. Puedo, entonces, utilizar mi celular. Escaneo este código QR que aparece aquí, en este lado de la izquierda, en la parte inferior. Y me va a llevar, entonces, a ese espacio. De hecho, si alguno de ustedes quisiera, puede en este momento escanear ese código QR y responder la pregunta. De hecho, uno escanea este código QR o se mete a menti.com y utiliza este código 55026670. Y lo que le va a aparecer es esto. Esto que se ve aquí a la derecha. Vean que esta es como la pantalla de la audiencia. Lo que la audiencia, entonces, va a visualizar. ¿Qué es lo que la audiencia va a visualizar? ¿Cuál fue la plataforma que más te gustó? Entonces, aquí la persona elige si fue Genially, si fue Mentimeter, si fue Kahoot. Bueno, aquí solamente está, que se pueden escoger dos opciones. Vamos a escoger este Genially. Entonces, envío mi respuesta. ¿Y qué es lo que sucede? Que la plataforma, entonces, lo que va haciendo es cargando la información. Voy a quitar ya el código QR y si alguien más responde, entonces, ahí se van cargando, entonces, las respuestas. Pero vean cómo lo puedo hacer con estos círculos, con estas bolitas, gráficos circulares, gráficos, entonces, de escala, etc. Ahí alguien ya respondió, Mentimeter. Vean que, entonces, cómo ella se va alimentando según las respuestas que se van dando. Otra persona ya respondió Genially. Entonces, vean, digamos, la facilidad que podemos, entonces, estar realizando con el simple hecho de que alguien escaneó un código, con el simple hecho de que alguien se metió a la página, metió el código. Y ya las personas, entonces, empiezan de alguna manera a interactuar distinta. Esa opción o estas opciones en la parte superior son interesantes. Y vean que son más de, vuelvo y repito, ¿verdad? Tipo encuesta, tipo, entonces, consulta, tipo opiniones. Lo desarrollamos y metemos ahí un poco de tecnología o de interacción a través de que escanea el código, a través de Métete la página, respondes. Y el resultado lo vamos viendo, entonces, acá en pantalla. Esa es una forma, pero también podemos ver la parte de las presentaciones. Y lo que voy a hacer es un ejercicio muy similar. Aquí ya se me guardó, ¿verdad? Ese proyecto que estábamos desarrollando. Pero vean aquí cómo están las templates o las famosas, ¿verdad? Diapositivas o este tipo, entonces, ya de plantillas. Y aquí yo puedo visualizar todas las plantillas, entonces, que la plataforma tiene de manera gratuita. O a través, entonces, de este tipo de categorías. Como tipo para estudiante, como tipo assessments, reflections. Para reuniones de trabajo, ¿verdad? O para reuniones de entrenamiento. Dependiendo, entonces, vuelvo y repito, como lo veíamos, entonces, con la plantilla anterior, con la plataforma anterior, de la necesidad que tenemos. Entonces, así también escogemos, pues, la plantilla. ¿Ok? Yo me voy a ir aquí a todas las plantillas. Y voy a elegir exactamente la misma en tema gráfico, ¿verdad? Pero ya van a ver, entonces, aquí qué es lo que vamos a hacer. Esta también me ofrece el preview, ¿verdad? El verlo antes, entonces, de escogerlo. Entonces, si así fuera, pues, vamos viendo plantilla por plantilla, ¿verdad? Estábamos viendo su interacción y aquella, entonces, que nos llame la atención, pues, la terminamos utilizando. Le damos a usar plantilla. Y ya nos va a llevar, entonces, a este espacio de diseño. Nuevamente tenemos un código QR. Nuevamente, entonces, nos va a aparecer ahora, ya en el momento en que ya le damos el share, el compartir, el código para que las personas, entonces, al igual puedan ingresar y puedan, este, trabajar en sí la plantilla. De la misma manera, como lo vimos con la plantilla anterior de Genely, tenemos las diapositivas en el lado izquierdo, tenemos una vista previa y aquí tenemos el espacio donde vamos corrigiendo. A veces le damos aquí clic durísimo, ¿verdad? Y qué raro, y empezamos a teclear, no me cambia el texto. Bueno, no, porque todo lo vamos a trabajando aquí en la parte de la derecha. Vean, entonces, que ese texto de título, yo lo cambio acá. Presentaciones exitosas. Y acá, conoce más acerca de las nuevas herramientas. ¿Ok? Simplemente, entonces, como para colocar un título. Aquí estoy cambiando solamente texto, pero como les decía, podemos cambiar parte de diseño, de interactividad, hasta la misma plantilla, podemos trabajarlo. En esta parte, solamente cambiamos el texto de instrucciones. Y vean aquí cómo aparece, entonces, el detalle de lo que les mencionaba. ¿Qué puede hacer el usuario? Hay dos formas, entonces, en la cual va a interactuar con la diapositiva. Te metes en menti.com, metes este código o escaneas, entonces, el código QR. ¿Y qué es lo que se va a trabajar? Bueno, el contenido, entonces, que vamos a ir definiendo acá en continuación. ¿Ok? Voy a hacer este proceso quizá un poquito más rápido. Los temas de tiempo. Entonces, voy metiendo acá la pregunta. ¿Ok? Esto simplemente es como para eliminar quizá estos íconos que ya vienen predeterminados de la... De esta faceta, ¿verdad? Pero, quizá, digamos, no están tan relacionados con el tema. Entonces, quitémoslos. ¿Ok? Pues, aquí tenemos la primera pregunta, ¿verdad? ¿Es menti una herramienta para presentaciones, cuises, formularios? ¿Sí y no? Y, tal vez. ¿Ok? Voy a la siguiente. Esta no es de que vas, pues, respondiendo como tipo, o se visualiza, digamos, como tipo escala. Sino que esta es más que todo de una pregunta donde hay más una opinión abierta. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? ¿O qué es lo que queremos dar a entender? Que aquí simplemente lo que vamos a cambiar es la pregunta. Por ejemplo, podemos hacer una pregunta. ¿Qué opinas acerca de las herramientas brindadas en este curso? Entonces, lo que queremos es que en este espacio no es que me respondan sí y no, o no es que me respondan la opción correcta. Sino simplemente que la persona, pues, se meta y ingrese algún tipo de comentario. ¿Ok? Voy a avanzar, entonces, un poquito más. En esta, podríamos colocar... Utilizaría esta herramienta para... Y en las opciones, supongamos, entonces, que vamos a definir... Trabajo... Estudio... Trabajo social... Y ya es en familia. ¿Por qué? Porque eso también lo pudiéramos ver a nivel familiar. Decidimos realizar un juego. Hagamos un juego virtual. Vamos haciendo preguntas. Se van haciendo, entonces, algunas respuestas. Y todo, entonces, a través de la misma herramienta. Esto que quité simplemente es como una segmentación que jala de la primera pregunta. Ahorita no se necesita. Y en este espacio, entonces, la persona, entonces, responde... La pregunta utilizaría esta herramienta para... Entonces, va respondiendo si es para trabajo, si es para estudios, si es para un trabajo social o para actividades en familia. ¿Ok? Y, este... Bueno, aquí ya esta no la vamos a desarrollar. Esta sí es como tipo PIN. Es donde se hace una pregunta y la persona, entonces, en un gráfico que tenemos que subir con una imagen, ¿verdad? Ya definida, elige, ¿verdad? Cual parte, entonces, del gráfico es la que considera que se sentiría más cómodo, ¿verdad? O más familiarizado con ello. Voy a eliminar estas diapositivas. Por efectos, entonces, de tiempo. Y por efectos de que quizá aquí ya tengo, pues, completa mi presentación. Para que vean, entonces, su tipo de dinamismo. Y colocamos, entonces, al final... Gracias por su participación. Por ejemplo, quizá lo que yo estoy haciendo, digamos, aquí con los textos y demás es muy escueto, muy sencillo. Ustedes ahí le ponen amor, ¿verdad? Ustedes ahí le van metiendo. Entonces, más detalle, más respuestas, más preguntas. Lo hacen de una manera, pues, mejor trabajada. Bueno, tengo todo lo necesario. Nada más aquí voy a cambiarle quizá el nombre a mi proyecto. Está este, presentaciones exitosas. Exitosas. Exitosas, ¿ok? Simplemente ahí como para que en el momento en que se guarde, se guarde con el nombre correcto. Yo aquí después puedo ver resultados. Si no quisiera, digamos, verlas a nivel de la plantilla en sí. Si no que quisiera verlas por aparte, lo puedo visualizar desde acá. También me permite los proyectos compartidos, ¿verdad? O colaborativos y realizar alguna vista previa de la plataforma. Pero voy a darle share, voy a darle compartir. Esto, entonces, recuerde que lo podemos hacer de dos formas. Podríamos hasta, inclusive, copiar el link similar a lo que estábamos viendo ahora en Genially. Copiamos el link, lo enviamos, las personas entonces se meten y responden. Después nosotros vemos las respuestas, ¿verdad? Si es que no lo estamos haciendo con el público en ese momento. O lo podemos, entonces, hacer de manera directa con nuestro público. Le damos presentar. Y, bueno, viene, entonces, la parte del título. Aquí quisiera, si quisiéramos, digamos, dejamos el código QR o lo eliminamos. ¿Por qué? Porque en esta parte, pues, aparece, ¿ok? Instrucciones. Mira, escanea el código, ¿verdad? O métete, entonces, a esta página y incluís el código. Entonces, si alguien en este momento quisiera colaborarnos y quisiera meterse y escanear el código, lo puede hacer. Yo voy a tratar de hacerlo aquí rápidamente también para participar. Voy a avanzar por temas de tiempo. Ok, entonces, se le solicita. Al igual aparece aquí el código QR, ¿verdad? Si alguien, pues, hizo falta o lo quitamos, pues, por temas de tiempo. Pero vean ahí como ya las personas están inclusive respondiendo. Entonces, mente una herramienta para quizzes. Entonces, ahí vamos, pues, respondiendo según lo que decíamos. En nuestro dispositivo se nos visualiza, ¿qué? Se nos visualiza, entonces, la pregunta que se está desarrollando y el espacio. Quizá, digamos, si yo lo visualizo aquí, bueno, no se nota por el subliminado, por la forma en la que se ve borroso el fondo. Pero, este, la forma en que se visualiza en el móvil es simplemente la pregunta. No te muestra aquí todo este espacio, toda esta interfaz, sino simplemente un espacio donde pregunta y las opciones de respuesta. Entonces, algunos ya van cargando ahí sus opiniones en la que continúa, ¿verdad? Utilizaría esta herramienta para, entonces, es al igual en el dispositivo. Ahí te aparecen las cuatro opciones, trabajo, estudio, trabajo, social o actividades en familia. El usuario, entonces, va seleccionando las opciones. Y, como última, gracias por su participación. Entonces, quizá aquí lo que hice fue algo, pues, muy sencillo, pero vimos la facilidad de la interacción de la herramienta. Vimos, entonces, tanto como puede ser simplemente una diapositiva que te haga una pregunta y que vemos, entonces, en ese momento, le llevamos el tracking a qué responde, ¿verdad? Cada uno, hasta de manera anónima, ¿verdad? Es este tipo, entonces, de respuestas. O lo podemos hacer, entonces, así. A través, entonces, de una presentación o mi material de apoyo al final de la presentación, donde, entonces, las personas van respondiendo según las preguntas, pues, que vamos colocando, ¿verdad? Según, entonces, lo que al final deseamos, pues, medir. Ok, preguntas o consultas de este espacio. Disculpa, tuve un problema con el micrófono. Por ahora, Mauricio, no hay preguntas. Únicamente tenemos aquí una que acaba de surgir, que nos comenta Natalia. Ella nos dice si queda pública la información como en Genially. Sí, queda pública. Ajá. Sí, sí queda pública porque, por no ser una opción de paga, ¿verdad? Si tuviéramos una opción de paga, entonces, sí podemos utilizar la opción privada. Muy bien. Esa sería la consulta. Puedes seguir adelante, entonces. Muchas gracias. Ok, excelente. Gracias y gracias nuevamente por sus preguntas. Vean aquí, entonces, cómo me devolví a la parte del home, ¿verdad? Y van cargándose, pues, mis proyectos. ¿Por qué? Porque recordemos que es muy importante esa parte de, mira, si en algún momento quisiera editar algo, ¿verdad? El mismo proyecto, inclusive hasta si quisiera, yo puedo duplicar la misma, el mismo proyecto y realizar los cambios de preguntas, ¿verdad? Utilizar, entonces, hasta la misma plantilla, ¿verdad? Aquí ya dupliqué, entonces, la anterior que habíamos trabajado, le cambiamos el nombre simplemente, ¿verdad? Y después ya nos metemos a la parte de edición, ¿ok? Súper bien. Pasemos a Kahoot, entonces, rápidamente. Kahoot, quizá ustedes están más familiarizados. Algo importante antes de ingresar a Kahoot es que siempre aparecen dos pantallas, o dos páginas, perdón. Kahoot.com y Kahoot.it, ¿ok? Kahoot.it es donde uno va en el momento en el cual ya va a realizar el Kahoot, ¿verdad? Porque vean que la interfaz en Kahoot.it es este ingresar PIN, ¿verdad? Entonces, si están familiarizados con Kahoot, saben que existe en varias formas. Escaneas el código, te metes a Kahoot.it, ¿verdad? Y metes el PIN. O, si tienes la aplicación, lo puedes hacer a través de la aplicación, también con el mismo PIN. Pero nos vamos a Kahoot.com, que es la parte donde nos permite hacer la edición o crear un tipo Kahoot. Kahoot también es una herramienta digital, es una herramienta, entonces, que tiene su propio almacenamiento en la nube, ¿verdad? En algún servidor, en alguna parte de este mundo. Y Kahoot, pues, nos permite tener como ese tipo de interacción. Kahoot, sí, quizá, ya se despliega un poco, aunque tiene sus, digamos, sus espacios de presentaciones, sus espacios de cuises, sus espacios de formulario similar como lo hemos venido viendo con Jane and Lee Comendimeter. Pero Kahoot casi siempre es más utilizado como para la parte del juego que va después de la presentación, el juego que va después de la exposición. Entonces, está bien, en realidad es un juego que termina siendo interactivo. Es muy útil, es divertido, ¿verdad? Tener este tipo de dinámicas nos sacan un poco a veces de la rutina, ¿verdad? O de la presentación plana. Y, este, algo nada más importante es siempre tener cuidado con algunos detalles, con algunas situaciones a entender. Y, si nunca han realizado un Kahoot, pues, ahorita lo vamos a ver, este, entonces, desde la parte interna. Cuando hablo de esos detalles, por ejemplo, recuerdo una experiencia donde un grupo compartió el Kahoot y, este, pues, había un problema como de conexión. Entonces, este, la pregunta aparecía tarde y uno tenía que elegir una respuesta. Si ustedes han jugado Kahoot, las opciones de respuestas que te aparecen en el celular son simplemente como colores con figuras y no te aparece la pregunta. Entonces, este, la pregunta la ves en la pantalla y la respuesta la ves en la pantalla. En el celular, ¿verdad? O en el dispositivo donde estás jugando, solamente tienes las opciones a elegir. Entonces, tema de tiempo. Quizá, entonces, deberías de tirar a que cada pregunta tenga una duración más larga de unos 10, unos 20 segundos, 10, 15, 20 segundos. Para que no suceda, entonces, este problema de si se te pega la pantalla, de si hay problemas de conexión y las personas, entonces, no ven la pregunta y no ven las respuestas a tiempo, pues, que haya más tiempo de recuperación de la pantalla. Simplemente por mencionar ahí un tema de algo que, este, sucedió. Bueno, yo puedo aquí unirme a algún juego, ¿verdad? Jane Game. Vamos a pasar esto a español. Simplemente para tener, entonces, mayor facilidad. Y de igual manera, tengo que registrarme. Hay opciones de paga. Hay opciones, entonces, gratuitas. Aquí, quizá Kahoot en las opciones gratuitas es muy limitado. Muy, muy, muy limitado. Pero, vamos a ver, tampoco necesitamos una opción de paga para realizar, entonces, los tipos de contenido que son más interactivos, que son más de este tipo de juego. Entonces, si no tenemos un usuario creado, nos registramos. Como ya anteriormente lo hemos dicho, ¿verdad? Y lo hemos visto a través de Google, a través de Facebook, a través de un correo electrónico y metes los datos. Y si no, iniciamos sesión, ¿ok? Iniciamos sesión. Acá yo voy a ingresar, entonces, con mi usuario de una de mis cuentas en Gmail. Ahí va cargando. Y nuevamente tengo un espacio donde, bueno, aquí hay mucha información publicitaria, ¿verdad? Muchos aquí, este, mensajes o anuncios parroquiales de la misma herramienta, ¿verdad? De la misma Kahoot. Y también tengo, entonces, mis áreas de trabajo. Por ejemplo, entonces, este, bueno, de aquí desde inicio, desde descubre, ya aquí en la parte biblioteca, si yo tengo algún proyecto ya creado, ya trabajado, pues, en este espacio nos debe aparecer. Inclusive, ahora vamos a ver cómo el espacio, entonces, se carga acá. Porque es muy importante siempre tener claro, y lo hemos visto en Genial y Mentimeter, y lo vamos a ver ahorita en Kahoot, dónde es que queda guardado, y para él también, dónde es que queda guardado ese proyecto. ¿Por qué? Porque yo después puedo ir, puedo volverlo a hacer, yo después puedo ir, puedo editarlo, yo después puedo ir y puedo duplicarlo, como lo vimos anteriormente. Vamos a crear, entonces, acá un Kahoot, le damos acá al botón de Kahoot. Como les decía, hay opciones más de presentaciones, de encuestas, de formularios, pero vamos a hacer el Kahoot popular, el Kahoot de juego, el Kahoot, entonces, que es más interactivo. El Kahoot, entonces, que normalmente se utiliza en esa fase final de la presentación de la exposición para reforzar los temas y hacer alguna dinámica, pues, adicional. ¿Ok? Voy a cerrar esta ventana, en realidad esto es que puedo, desde un PDF, generar un Kahoot, como hablábamos ahora, podemos importar un documento desde afuera. Sí se puede hacer, pero esta opción solamente está con una opción de paga. O puedo, entonces, generar Kahoot desde inteligencia artificial, entonces, yo digo, bueno, quisiera un Kahoot con el tema, qué sé yo, de geografía. Entonces, me genera todo un Kahoot con el tema de geografía. Eso lo hace a través de asistencia de inteligencia artificial, pero al igual es una opción de paga. Entonces, ahorita voy a cerrar. Vamos a hacer el Kahoot básico, el Kahoot sencillo, el Kahoot que todos quizá en algún momento hemos visto. Y si no, al igual vamos a ver lo interactivo que se vuelve. Tenemos, entonces, nuestra interfaz. Nuestra interfaz donde en el lado izquierdo vamos a tener nuestras diapositivas. En el lado principal, ¿verdad? En el centro vamos a tener, entonces, la vista previa de las preguntas, de las respuestas, etcétera. Y en el lado derecho, pues, perdón, algunos cambios que podemos ir haciendo de diseño de contenido y demás de la misma, pues, presentación o de la misma diapositiva que estamos trabajando. Entonces, han visto que el tema de Kahoot, ¿verdad? Siempre inicia con una, con las preguntas que van apareciendo, con sus respuestas y donde vamos respondiendo al dispositivo como las mencionaba. Aquí hay algunos temas diferentes, Pride, Summer, Spring, dependiendo, entonces, de lo que quisiéramos, pues, ahí definir. Ya aquí para abajo, pues, de profesional, festivos y demás son de paga. Entonces, algunos no pudiéramos, este, utilizarlos. En este momento me voy a quedar con, este, simplemente el tema estándar. Ahorita le doy aquí a la opción de escribir pregunta. Y vean ya como las opciones en el lado derecho cambiaron. Vamos a colocar la primera pregunta. ¿Es Kahoot una herramienta de repaso? ¿Cuises o dinámicas grupales? En realidad, pues, este, sí. Y aquí viene un detalle. El Kahoot, el Kahoot, el Kahoot gratuito nos permite, entonces, las preguntas tipo quiz. Las preguntas, entonces, donde hay cuatro respuestas a responder, ¿verdad? Que siempre va a ser la roja, la azul, la amarilla y la verde. O el tipo falso y verdadero. Entonces, vean que si yo despliego estas opciones aquí en el lado derecho, ¿verdad? Las, digamos, las opciones de qué tipo de pregunta puede ser, qué tipo de respuesta puede ser es, o la que se llama quiz, que es como la que estamos viendo, de cuatro opciones, o la de verdadero y falso. El resto de opciones que puede ser donde incluyas una respuesta corta, donde hay a través de un control de deslizante, respuesta con ping, como la veíamos, entonces, en la anterior, este, tipo puzzle, que es, entonces, como de acomodo, encuestas y demás, todas estas son de paga. Era lo que les decía. Aquí sí, quizá, digamos, Kahoot, si nos castiga un poco con el tema de utilizar gratuita, es básico, pero como les decía, en ocasiones hasta es más que necesario, ¿ok? Entonces, yo aquí simplemente me voy a cambiar al de verdadero y falso, ¿ok? Y entonces, está la pregunta, ¿es Kahoot una herramienta de repaso, cuises o dinámicas grupales? Quiero que respondan en azul verdadero o en rojo falso. Rombo verdadero, triángulo falso, ¿ok? Vean que entonces el límite de tiempo aquí por cada pregunta es de 20 segundos. Como les decía, uno lo puede corregir si quisiera ponerle 5 segundos, 10 segundos, pero está ese tipo de detalle que les mencionaba. Ponemos a veces muy poco tiempo y la gente, entonces, no les da chance para responder. Entonces, procuremos aquí quizá 10 y podemos estar ahí al límite o si no, entonces, de mejor 20 segundos. Adicionalmente a ello, yo pudiera agregar una imagen aquí en la parte central. Ahorita no lo voy a hacer, pero si quisiéramos, pudiéramos agregar algo relacionado. Este, o lo dejamos entonces así en blanco, ¿verdad? Y los puntos, los puntos, este, en realidad es algo que la misma herramienta ya por sí sola tiene configurado. Porque si en algún momento también de eso utilizado CAHOOT, has visto que, este, al final se presenta un podio de primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Y adicionalmente a ello, el podio es porque, este, conforme vas respondiendo, si respondes bien, ganas una cantidad de puntos y también si respondes rápido, ganas una cantidad de puntos. Entonces, todo eso depende de la competencia, ¿verdad? Que se va haciendo en el CAHOOT. Pero, quizá el control, digamos, o la definición de cuántos puntos y demás, lo hace propiamente CAHOOT. Pero sí, nosotros entonces podemos aquí definir, entonces, que sea a través de estándar. Como les decía, esa configuración, entonces, estándar de ellos, de definir cuánta cantidad de puntos. Puntos dobles, dice que se puede asignar el doble de puntos por respuestas correctas. Entonces, este, vean como, inclusive, a las personas que respondan correctas, aquí les podemos dar doble de puntaje, si así lo deseáramos. O hacerlo, inclusive, este, sin puntos, ¿verdad? Este, que ya sería, entonces, más que todo un tema de, vas participando, ¿verdad? Este, y al final no hay una premiación o no hay, este, un ganador específico, ¿ok? Vamos a dejarlo de manera estándar. En realidad, a veces, pues, ese tipo de dinámica de juego, ese tipo de dinámica de competencia sana, este, es interesante en esta herramienta. Es, es, es divertido, ¿verdad? Y te sentís orgulloso, te sentís feliz cuando apareces en el podio, este, en el momento final. Yo creo que todos, si hemos pasado por ese proceso, ¿verdad? Y salimos ahí dentro de los primeros lugares, ojalá quedamos de primer lugar, ¿verdad? Nos sentimos, entonces, como, como los grandes, ¿verdad? Y el profesor dice, cinco puntos para el ganador. Mucho mejor todavía. Ok. Este, vamos a añadir, entonces, aquí, otra, otra diapositiva. En realidad, se añaden, si ven, digamos, dice, añadir diapositiva o añadir pregunta. Voy a hacerlo con añadir pregunta. ¿Por qué? Porque, entonces, déme a esas dos opciones que veíamos ahora, o tipo quiz, o verdadero y falso. Esta sí vamos a hacer tipo quiz. Y en esta de acá, déme un segundo. Ah, bueno, aquí, aquí me faltó un detalle. Porque me está saliendo, digamos, este botoncito como de devolvete, ¿verdad? Algo pasa. Entonces, no estoy indicando cuál es la correcta, ¿verdad? Hice la pregunta y no le dije a la herramienta que sepa cuál es la correcta. Entonces, yo aquí tengo que darle clic a verdadero o tengo que darle clic a falso. La herramienta tiene que saber cuál en sí es la correcta, ¿verdad? La respuesta correcta. Entonces, ya la elijo, ¿verdad? Es verdadero. Las personas tienen que responder en esta pregunta, verdadero. En esta segunda pregunta, ¿ok? Voy acá a las que tengo, entonces, guardaditas. ¿Ok? Entonces, hago la pregunta. ¿Qué ajuste sirve para? Coloco las respuestas. Crear PPTs. Crear formularios. Me disculpan si no va en mayúscula, temas de tiempo. O todas las anteriores. Nuevamente, tengo que indicarle a la plataforma cuál es la correcta. La correcta es todas las anteriores. Vamos a hacer este ejercicio de cargar, entonces, un documento aquí simplemente para que lo puedan, podamos ver, digamos, la diferencia entre uno y otro. Hay imágenes que son propias de la plataforma. Yo voy a subir una imagen, entonces, que es parte de mi computador. Entonces, ahí simplemente coloqué el logo de Kahoot. ¿Ok? Añado otra pregunta. En este caso, también va a ser tipo quiz. Y una adicional, ¿verdad? Que dice, la siguiente imagen. Voy a hacerlo cortito, este de tres preguntas nada más. La siguiente imagen corresponde a cuál herramienta vista en este taller. Entonces, voy a añadir una pregunta. Voy a dar aquí a cargar archivo. Cargar contenido multimedia. Y vamos a poner, entonces, como ese tipo loguito. Entonces, es Genially. Es Mentimeter. Es Kahoot. O es Paral. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, tenemos ahí ya las distintas opciones. Y definimos, entonces, cuál es la correcta. Es Mentimeter. ¿Ok? Entonces, vean cómo de una manera simple, de una manera, pues, en realidad, sencilla, elegimos, pues, cuáles son las preguntas que se van a hacer. Claramente, ahí uno va, pues, cargándola, dependiendo, entonces, de la cantidad de preguntas que tengamos. Este, hay que ser muy cuidadosos con las respuestas, con el tiempo que mencionaba ahora. Tener también este detalle de avisarle a la herramienta, ¿verdad? ¿Cuál es la correcta? Porque él va a ser al final, entonces, la magia. Vamos a agregar aquí un título, simplemente, entonces, para guiarnos. Entonces, presentaciones exitosas. Esto es más que todo por el momento en el cual guardamos el documento. Si queremos, agregamos una descripción, hasta una imagen, ¿verdad? O alguna de esa información que viene adicional. Botón de, si queremos un upgrade. Los temas que ya vimos, vista previa. Podemos hacer una vista previa antes de arrancar. ¿Cómo se visualizaría en sí la pantalla? ¿Verdad? ¿Ok? La pregunta, las dos respuestas. Recuerden que esto es lo que aparece en pantalla. Que nosotros presentamos. A los usuarios les va a aparecer solamente los íconos con los colores. ¿Ok? Entonces, me parece que está bien. Ahí ya depende, como les decía, de la cantidad de preguntas que vayamos a hacer. Y listo. Creo que hemos concluido. Voy a darle aquí a guardar y vean entonces cómo es el momento donde podemos compartir la presentación, ¿verdad? A través de ese tipo de URL donde las personas entonces pudiesen de alguna manera... Ah, bueno, no. Esto es para de manera colaborativa. Este... Pero ya la... En sí la... La plataforma... Ya nos realizó el guardado de la... De la presentación, ¿verdad? Del CAHOOT en sí. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar. Entonces, vean cómo me devuelvo acá. Acá ya aparece inclusive entonces mi CAHOOT, ¿verdad? El que acabamos de desarrollar. Nuevamente, desde aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos duplicarlo. Podemos editarlo. Podemos entonces realizar alguna función, ¿verdad? A la que queramos. Llegó el momento. Llegó el día. El día en el cual entonces vamos a utilizar la herramienta. Entonces, vean que le di clic a este botón de presentar en vivo. Nos lleva entonces a cargar, ¿verdad? Ese pin de juego. Entonces, acá les invito. Si alguno desea, lo puede hacer de tres maneras. Una de ellas es. Se meten a CAHOOT.IT. Y aparece entonces un espacio donde cargan el pin. Se pueden meter entonces en la aplicación. Hay una aplicación de CAHOOT. Y en la aplicación de CAHOOT al igual te aparece un espacio donde tenés que meter un pin. Metes entonces estos siete dígitos. O simplemente escaneas este código QR que aparece allí. Entonces, vean, digamos que existen diferentes formas, diferentes facilidades para que las personas puedan incluirse y sean entonces parte del juego. En esta primera fase, pues, simplemente nos quedamos aquí. ¿Por qué? Porque necesitamos que los usuarios, ¿verdad? Que vayan a participar, simplemente, pues, se loguen, ¿verdad? Se incluyen, digamos, como parte del juego. Y ahí ya tenemos dos y que existen entonces este tipo de formas. Puedo esperar nada más uno más porque para que veamos simplemente el tema del podio que les mencionaba de tercero, segundo y primer lugar. Eso que hizo ahora José Alexander, se puede cambiar inclusive hasta ese tipo de avatar que se presenta entonces en el dispositivo, ¿verdad? Eso lo hacen entonces directamente desde sus celulares, ¿verdad? Desde el dispositivo. Entonces, ok, vamos a jugar con estos, excelente, con estos cuatro, le vamos a dar a empezar. Y le voy explicando, ¿verdad? Los que se conectaron, pues, ahí van jugando, ¿verdad? Pero sí voy explicando un poco de ello. Entonces, esto es un verdadero y falso. Entonces, vean que aparece la pregunta en pantalla. ¿Es cajudo una herramienta de repaso, cuises o dinámicas grupales? Entonces, en la pantalla solo aparecen las opciones. Para ellos, en su dispositivo les va a aparecer las respuestas. Aparece un cuadro azul, aparece un cuadro rojo y ellos tienen que elegir si es verdadero o si es falso. Acá se van cargando la cantidad de respuestas que se van formulando. Entonces, tres de ellos indicaron que es verdadero. Bueno, así es, es verdadero. Ok, le vamos a dar aquí a la parte de siguiente. Y vean entonces cómo la, les decía, la plataforma a través entonces de una puntuación configurada va cargando ahí entonces un resultado para cada uno de ellos. Depende de qué, de que hayan respondido correctamente y el que responde más rápido. Cada UD sirve para crear PPTs, crear formularios, crear cuises o todas las anteriores. Entonces, al igual, los cuatro usuarios responden, ¿verdad? Y si responden correctamente, si responden rápidamente, pues, ahí se van. Ah, bueno, tenemos cinco. Ahí se van entonces formulando, pues, las respuestas. Terminó el tiempo. Entonces, cuatro respondieron correctamente. Una persona respondió incorrectamente. Y vean entonces cómo el mismo, este, se van cargando, ¿verdad? Los puntos. La siguiente imagen corresponde a cuál herramienta vista en este taller. Esta es la última pregunta, entonces, en realidad, que desarrollamos. Entonces, tenemos que si es Genially, que si es Mentimeter, Kahoot o la de Padlet. Ok. Entonces, ellos responden. La respuesta, en realidad, está aquí en la parte superior de mi pantalla, ¿verdad? Donde se ve el icono ahí de la aplicación, entonces, que utilizamos. Y era Mentimeter. Ok. Entonces, le damos siguiente. Y ya al finalizar, sucede lo que les mencionaba, ¿verdad? El tema del podio, ¿verdad? Entonces, tenemos a el usuario de Oning, tenemos a Ale y tenemos entonces a, vean hasta inclusive la forma de presentarlo y todo. Y a Carlos, entonces, que quedó en primer lugar, ¿verdad? Ahí con sus distintos puntos, ¿verdad? Inclusive nos muestra también los finalistas ahí como cuarto y quinto lugar. Entonces, este tipo de herramienta, que si bien es cierto, este, no sé ustedes, pero desde mi perspectiva, la puedo ubicar en varios escenarios, ¿verdad? En escenarios donde quizá, este, de ahí estás trabajando con chicos y les gusta mucho este tipo de tonalidades, este tipo de interacciones que utiliza Genially, sumamente llamativo, ¿verdad? Para chicos. Se utiliza también ya a nivel de grados, pues, más avanzados. Este, uno juega a un kahoot, ¿verdad? A veces en algunas, después de algunas presentaciones. Es interesante también. Y, este, lo podemos hasta utilizar como para, a nivel social o a nivel familiar, ¿verdad? Realizar algún tipo de actividad. Entonces, con la familia, con este tipo de preguntas y consultas. Y acá, siempre tenemos en nuestra biblioteca, entonces, todos los proyectos que vamos desarrollando y que vamos trabajando. ¿Alguna consulta o alguna pregunta? Sí, aquí tenemos algunas. Mauricio, de pronto, antes de pasar a las que son específicamente de kahoot, nos preguntan que si algunas de estas herramientas que se muestran tienen una marca de agua o el logo de la plataforma en las presentaciones, ¿cuándo se utilizan de forma gratuita? Ahora, sí, si lo vimos, digamos, en Genially, en la parte inferior izquierda, sí va a mostrar, digamos, allí el logo. Había otro que se mostraba en la parte, pues, superior principal de la presentación que podíamos quitar. Entonces, cuando estás en la parte de diseño, si ves que hay algún elemento propio de marca de la plataforma, ¿verdad? De la interfaz que estás trabajando y no lo puedes quitar, es porque puedes quitarlo, pero solamente a través de un plan de pago. Quizá como marca de agua no se muestra, pero sí como el logo allí adicional. Muy bien. Bueno, entonces, con respecto a kahoot, sí tenemos tres preguntitas que te voy a compartir en este momento. En realidad también están muy ligadas, entonces voy a indicarles las tres seguidas. Dice, en kahoot para poder presentar solo se puede hacer si es una versión paga. Y las otras dos preguntas están relacionadas con el PIN o el código que se ingresa. Entonces, dice así, ¿cómo ingresan? ¿El PIN del juego o el código QR? ¿Y cuál código se anota cada vez que uno ingresa? Ok, este, sí, bueno, como vimos ahora, podemos realizar un kahoot sin tener un plan de pago, ¿verdad? Yo tengo un plan gratuito y lo podemos desarrollar sin ningún problema y hasta inclusive, pues, compartirlo. Vamos a encontrar ciertos limitantes en algún momento que te van a decir, o sea, que el mismo PIN existe por una cantidad de tiempo limitado. Creo que son dos días o tres días y después de ese tiempo, entonces, ya claramente, pues, el PIN cambia. Entonces, son detalles que, voy a ponerlo de esta manera, hasta cierto punto la plataforma te invita a que vayas por una opción de paga. Pero podemos desarrollar cosas sumamente completas y sumamente chivas, ¿verdad? A través, entonces, de las opciones gratuitas. La otra pregunta, este, sí es muy importante recordar esas tres opciones que les mencioné para ingresar o lo hago a través de la página web www.cahoot.it, ¿verdad? El sufijo IT es de país de Italia, ¿verdad? La plataforma es italiana. Este, entonces, ingreso a la página web, hay un espacio donde coloco, entonces, el PIN. Vean que el PIN se genera por sí solo, ¿verdad? Nosotros no tenemos que buscar una numerología, ¿verdad? Sino que lo genera el mismo sistema. Este, aparece en pantalla cuando ya vamos a trabajar. Cuando ya vamos a jugar, le damos presentar en vivo y nos lleva, entonces, a generar el PIN. Entonces, lo puedo hacer a través de la página web, lo puedo hacer a través, entonces, de la aplicación CAHOOT. Hay una aplicación CAHOOT, la descargas, la tenés ahí. Yo, de hecho, la tengo en mi celular porque si en algún momento estoy en alguna clase y viene un juego de CAHOOT, me meto, entonces, a la aplicación, simplemente meto el código y ya estoy como usuario. O se puede hacer a través de ese código QR que también aparece en la pantalla, lo escaneo y me lleva, entonces, a la interfaz de meter el PIN. Entonces, hay tres formas sumamente sencillas. En eso sí me parece, digamos, la herramienta como muy fácil de al final, entonces, cómo terminas interactuando o cómo, entonces, terminas metiendo a la interfaz de respuesta de preguntas. De acuerdo. Podemos, entonces, continuar porque no hay más preguntas. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, nos quedan 10 minutos. En realidad, es un tiempo bastante corto. Nos queda una herramienta más y, en realidad, es la herramienta más sencilla. Entonces, lo puedo explicar en unos minutos para ya ir cerrando este taller que espero que, al igual con las tres que hayamos visto anteriormente, hayan sido, pues, de utilidad. La idea con esto, ¿verdad?, es al final, pues, que no guardemos esta información, que no nos llevemos, entonces, este aprendizaje, sino que lo pongamos en práctica. Tenemos Paral, Paral también quizá es una herramienta muy conocida, Paral o Padlet, cualquiera de las dos formas. Yo aquí ya estoy, ya ingresé, digamos, como usuario. Voy a salirme simplemente, entonces, como para que vean la página inicial. Ahorita no me la muestra porque estoy como usuario. Al igual, tenemos opciones gratuitas, tenemos opciones de paga. Tienes usuario, tienes contraseña, le das iniciar sesión y, si no, entonces, simplemente te registras. Paral es, al igual, quizá de encuestas, formularios, quizá de espacios donde, entonces, le das al grupo, ¿verdad?, o a las personas con las cuales vas a interactuar. Espacios, entonces, de preguntas o espacios de respuestas, más que todo, ¿verdad?, porque formulas una pregunta y esperas, entonces, la interacción del grupo. Voy a ingresar, entonces, aquí con mi usuario de Gmail que tengo. Y, bueno, hay distintos palettes, pero para efecto, entonces, de lo que estamos trabajando esta noche, nuevamente tenemos la interfaz donde va a ir cayendo cada uno de nuestros proyectos. Me voy aquí al botón de crear. Tenemos acá unas opciones que la mayoría de estas opciones son opciones de paga, ¿verdad?, son opciones que, inclusive, hasta hoy en día se utilizan con inteligencia artificial, pero nos vamos al clásico, ¿verdad?, al clásico Padlet, que es el de incluir algún tipo de contenido, ¿ok? Esperamos, entonces, que la plataforma cargue. ¿Ok? Y vean aquí, entonces, cómo tenemos los distintos formatos. Tenemos el formato de muro, que es el formato quizá más habitual. Es el formato, entonces, donde, nuevamente, abrís un espacio de, quizá hasta inclusive anónimo se puede hacer, donde las personas, entonces, van incluyendo sus comentarios, lo haces en forma de lista, si así lo decías, lo haces en tipo de cronología, o sea, que se visualiza, entonces, de alguna manera, cómo conforme las personas van entrando a la aplicación o al URL y van haciendo sus comentarios, entonces, ahí se van cargando. Puede ser tipo tablero, que es muy similar al muro, pero el tablero, la única diferencia es que te lo visualiza quizá de una manera más específica, más como todo condensado, más pequeño, digamos, en sí. Lienzo, que nos permite, entonces, colocar el espacio, ¿verdad?, esa nube de comentario donde deseamos, o tipo mapa, que el mapa, entonces, hasta sitúa algún lugar, algún punto específico, y podemos, entonces, a través de un pin, ir haciendo, entonces, comentarios. Vamos a crear el del muro, que es, en realidad, el más común, y vean, entonces, aquí, cómo simplemente le doy hecho, y el paddle, en realidad, tiene una función muy, cómo decirlo, muy sencilla a nivel creativo, porque, al final, no terminas haciendo mucho en la herramienta. Pones un título, en nuestro caso, va a ser presentaciones exitosas, y pones, deja acá tus comentarios de qué te pareció este taller. Si deseas, añadís un ícono. Entonces, algún ícono allí, este, del tema que se esté visualizando, ¿verdad?, o de algo que quieras, este, pues, colocar y poner. Le damos guardar. Vean aquí, cómo se va creando, entonces, el espacio de respuestas, el espacio, entonces, de contenido. Entonces, tenemos título, tenemos descripción, tenemos el ícono, el fondo, también podemos cambiarlo, puede ser una imagen sólida, o un color sólido, puede ser una foto, una imagen, puede ser un tipo degradado, pueden ser estas opciones, también, que muestran, como algún tipo de relieve, ¿verdad? Ya eso queda, digamos, como a gusto de cada quien, de la escogencia, digamos, del fondo que va a tener el mismo paddle. El esquema de colores, si queremos que sea claro, oscuro, el tipo de fuente, también, una fuente, pues, fuerte, o una fuente, pues, más, este, débil. Y el tamaño de la publicación, si lo decimos, pues, estándar o ampliado. Notes, entonces, inclusive, que aquí podemos trabajar algunas cosas de diseño, de cómo la gente, entonces, va a participar, si vamos a permitir, entonces, que las personas puedan comentar sobre otras publicaciones o no, o que cada quien, entonces, realiza su comentario sin que alguien, pues, escriba sobre el comentario de otro, podemos, entonces, inclusive, indicar que debe demostrar una fecha, el momento en el cual la persona ingresó y hizo su comentario, o, inclusive, que coloque su nombre, ¿verdad? O hacerlo de manera oculta, de manera, entonces, este, ya anónima, podemos decirlo de esa manera. E, inclusive, el tipo de URL que va a tener el paddle. ¿Por qué? Porque podemos poner presentaciones exitosas, quizá en este momento para ustedes es muy, muy difícil, pues, verlo, presentaciones exitosas 2, vamos a poner. Pero así quedaría el URL para el .com, slash, mauriciomelendezer, que es el usuario, slash, presentaciones exitosas 2. Y le damos, eh, guardar. Entonces, aquí, estas son, digamos, las opciones, más que todo, diseño, encabezado, aspectos visuales, diseños, participación, publicación, todo esto que desarrollamos aquí son las opciones que aparecen en la parte superior y es la parte meramente de ajuste. Y aquí ya nosotros tenemos nuestro cuadro o nuestro espacio. Como les decía ahora, ¿qué es la función? Bueno, hay distintas funciones, tipo muro, tipo cronograma, ¿verdad? Tipo línea de tiempo, dependiendo, entonces, de lo que elijamos, ahí se van cargando cada uno de los comentarios. ¿Qué es lo que se hace o cómo se trabaja? Compartimos, entonces, el URL. Si ven, entonces, acá, yo puedo copiar, perdón, este URL. Hasta puedo hacerlo por un tipo de código QR. En este momento, si alguien quisiera, puede escanear ese código QR. Lo va a llevar a esta interfaz, a este panel, ¿verdad? Y puede realizar algún tipo de comentario. ¿Qué es la idea? Que, bueno, que me dejen aquí un comentario de, ¿qué te pareció, entonces, este taller? Entonces, pueden escanear este código QR o podemos llevar a las personas que a través, entonces, de este URL puedan ingresar al panel, tal y como lo acabamos de hacer. Y como, entonces, ya hay alguien, digamos, allí comentando, ¿cómo comento? Simplemente me voy a esta opción en la parte inferior derecha, donde es un más, le doy clic y me abre, entonces, como un tipo de burbuja, ¿verdad? Entonces, aquí yo puedo, pues, poner mi nombre, ¿verdad? O poner un título. Por ejemplo, yo pudiera poner, ok, excelente. Y quisiera más información de estos talleres, por mencionar algo. Y le doy, inclusive hasta pudiera, o sea, si quisiera, ¿verdad? Que ahí lo puedo cambiar hasta la tonalidad o la visualización. Coloquen un tono verde. Entonces, vean cómo otras personas a través del código QR, o vuelvo y repito, ¿verdad? A través de este URL pueden ingresar y van cayendo, entonces, los comentarios. Hace dos semanas estaba, al igual, en una clase en la universidad. El profesor, pues, abrió el panel, tocó un tema y inmediatamente nos íbamos metiendo, íbamos colocando en todos nuestros comentarios. Después el profesor lo volvió a abrir y, entonces, dijo, ok, revisemos un poco los comentarios. Y de allí, entonces, nacieron un montón de ideas referentes al tema que estábamos viendo en su momento. Y, en realidad, resultó bastante rico ese espacio, ¿verdad? Porque decía, bueno, comentaron esto, comentaron lo otro. Habían comentarios muy similares. Todos estos espacios, en realidad, son muy interactivos y nos ayuda mucho a tener distintas herramientas para, ya sea, entonces, que lo utilizas como material principal o como material de apoyo para, al final de alguna presentación, puedes, entonces, crear algo adicional de lo que ya tienes, entonces, formulado y así reforzar en los temas o así, entonces, crear contenido distinto. Contenido que, en ocasiones, ahí están las herramientas simplemente para que sean utilizadas. Ok, preguntas, consultas acerca de esto. No, por el momento no, Mauricio. Me parece que todo claro. Más bien, pues, agradecerte muchísimo el espacio y la explicación tan detallada de cada una de las herramientas. Pasamos con Ivania para ya ir concluyendo con la actividad. Gracias, Ari, y muchas gracias a Mauricio también por acompañarnos en la charla del día de hoy y explicarnos tan detalladamente cada una de estas herramientas. Muy bien, para cerrar, quisiera hacerle entrega a Mauricio este certificado de agradecimiento por la charla del día de hoy. Agradecerle este espacio de tanto aprendizaje. Bien, les cuento que en el chat les estamos compartiendo un formulario de evaluación para que nos cuenten qué les pareció la actividad del día de hoy. Todos sus comentarios son muy importantes y nos ayudan a mejorar mucho en las actividades que realizamos. Así que les invitamos a completarlo. Muy bien, contarles que nos quedan varias actividades la próxima semana de las cuales les invitamos a participar. Tenemos una charla dedicada a técnicas y estrategias para hablar en público y también tenemos una charla virtual sobre cómo crear, producir y publicar tu propio podcast. Si ese es un tema de interés para ustedes, pueden inscribirse en el formulario que les estamos compartiendo y participar si aún no lo han hecho. También vamos a tener dos actividades presenciales para diseñar currículum y bueno, también para triunfar en las entrevistas laborales. Así que si este tema también es de su interés, en ese mismo formulario se pueden inscribir. Finalmente, agradecerle a todas las personas su participación el día de hoy. Esperamos que nos puedan acompañar en próximos espacios. ¡Feliz noche!